El Mahabharata. Sexta parte. Bishma Parva. Capítulo 1. Vyasa dota a Sanjayá de visión interior. El ejército de los Pandavas se situó en el lado oeste del campo, Kara Ale. Yudhishthira había reunido a su ejército en las inmediaciones de un lago llamado Samantabanchaka. Por la mañana temprano, los Pandavas vieron la sombrilla blanca en el corazón del campamento de los Kurus. Era el símbolo de la realiza. Viendo aquella sombrilla, los corazones de los guerreros de los Pandavas se enardecían pensando en la guerra. Arjuna y Krishna soplaron sus caracolas. Desde su campamento, los Kurus respondieron con diversos sonidos resonantes. La excitación se podía sentir en todas partes. Los guerreros de ambos lados se reunieron y establecieron las reglas que habían de seguir ambos ejércitos. La lucha debía ser entre iguales. Por ejemplo, la lucha debía ser entre dos carros, dos arqueros o dos hombres con masa. Si durante la lucha uno se retiraba no debía ser dañado. Si la lucha era con palabras, el oponente debía responder con palabras y no con flechas. A quienquiera que huyera corriendo del campo de batalla no se le debería matar. No debería atacarse a nadie que estuviese asustado o carente de los medios adecuados para luchar. Los conductores, animales y sirvientes que tenían que tocar las trompetas de guerra, tambores y símbolos, no debían ser atacados. Estas eran algunas de las reglas que habían de observarse para que la lucha fuera caballeresca. Después de que estas reglas fueron aceptadas por ambas partes, los dos ejércitos se prepararon para el gran encuentro. La noche anterior, Vyasa visitó a Dhritarashtra, su hijo. Vyasa le dijo, Hijo mío, han llegado días terribles. Tus hijos y otros reyes, todos los demás reyes del mundo que se han reunido aquí, morirán dentro de pocos días. Este será el curso del destino, no tiene sentido apenarse por ello. Y si quieres ver la guerra, te concederé el don de recuperar la vida. El pobre Dhritarashtra le respondió, Mi señor, he estado ciego toda mi vida, no sé lo que es ver. No quiero usar mis ojos para ver morir a mis hijos. No, me contentaría con escuchar a alguien que me lo contase todo. Si hay alguien que pueda ver la guerra y relatármela vívidamente, estaré satisfecho. Vyasa dijo, Que así sea, Sanjayá te dará una narración veraz y vivida de toda la guerra. Le otorgaré el don de la visión interior. Será como los richis, que pueden ver todo lo que se ha de ver. Sanjayá verá todo lo que ocurra en la guerra. Conocerá incluso los pensamientos de todos ellos. Tanto lo que se hable como lo que pase por la mente de los hombres, Sanjayá podrá saberlo, tanto de día como de noche. Sanjayá podrá verlo todo. Cada día estará en el campo de batalla y verá cómo se lucha. Él te lo relatará durante la noche, sin que la fatiga o el agotamiento puedan afectarlo. Vyasa le dijo también que todos los presagios profetizaban la derrota y muerte de los kurus y el éxito de los pandavas. Luego confortó a su infeliz hijo y se marchó. La narración de la guerra desde ahora en adelante será la narración de Sanjayá, tal y como se la describió a Dhritarashtra. El rey comenzó a organizar sus tropas, le dijo a su hermano Dusasana. Ocúpate de que los carros conducidos por los mejores hombres se han colocado cerca de nuestro abuelo. La guerra que siempre hemos querido se ha vuelto ahora una realidad. La tarea más importante con la que nos enfrentamos es la protección de Bishma. Él puede destruir el ejército de los pandavas que está bajo la custodia de Dhristad-Yumna. Recuerda que nuestro abuelo nos ha dicho que no luchará contra Sikandi, ya que era una mujer que más tarde cambió de sexo. Seguro que los pandavas conocen este hecho, por lo cual debemos evitar que nuestro abuelo se encuentre con Sikandi. Que todos nuestros guerreros hagan todo lo posible por matar a Sikandi. El carro de Arjuna está protegido a ambos lados por Yudhamanyu y Utamanyas y Arjuna está protegiendo a Sikandi. Mi querido hermano, debemos tener cuidado y evitar cualquier peligro que se acerque a nuestro comandante. Recuérdalo siempre. Diez de los Akchaurhinis de los Kurus estaban ordenados en una falange formidable. El undécimo estaba bajo el liderazgo inmediato de Bishma que estaba al frente. Los caballos de Bishma eran blancos y su andera era una palmera dorada con cinco estrellas. Su carro era de plata, con el pelo y los vestidos blancos sentados sobre su carro de plata. Bishma parecía la luna nueva. La visión del veterano guerrero causó terror en los corazones de sus enemigos. El sol acababa de aparecer por el este, matizando el cielo del alba con sus rojos rayos. Bishma se dirigió a sus tropas diciéndole, Las puertas del cielo se han abierto hoy de par en par para dejar entrar a todos aquellos que mueran. Todos debéis luchar sin pensar en el mañana. A todos nos espera un glorioso futuro. No hay gloria ninguna en el hecho de que un chatria muera en su cama después de una enfermedad. Un chatria sólo debería morir en el campo de batalla. Preparaos para ganar o morir. Todos los chatrias estaban dispuestos a morir. Sólo un hombre había dejado las armas. Era Radeya. Había jurado que no lucharía mientras Bishma estuviera vivo. Los protectores de Bishma estaban dirigidos por Aswadana. Iba acompañado de varios héroes, uno de los cuales era Buris Ravas y otro Salya. Siete guerreros estaban allí para proteger al gran hombre impidiendo que se le acercase Sikhan. Podía verse a Duriodana en el centro del ejército. Su famosa insignia se veía claramente. La serpiente bordada en un paño de oro. Viendo aquel inmenso ejército y a su comandante, Yudhishtira le dijo a Arjuna. Su ejército es enorme. Está formado por once ak-shaohinis y el nuestro solo por siete. ¿Cómo vas a organizar nuestro ejército para hacer frente al formidable ejército de Bishma? Arjuna dijo que trataría de organizar el ejército en forma de la falange llamada Bahra, que era impenetrable. Era la estrategia favorita de Indra y de él recibió su nombre. Dhristad Yumna estaba en la vanguardia del ejército y le apoyaba Bhima. Yudhishtira estaba en el centro de la falange. Sikhandi estaba también en el medio apoyado por Arjuna. El ala derecha del ejército estaba protegida por Satyake. Los kurus podían ver ahora el carro de Arjuna. Era un carro precioso. La terrible insignia del mono se veía desde gran distancia. El gran Hanuman se había colocado sobre ella. Los caballos blancos brillaban con el sol de la mañana y se podía ver el rostro sonriente de Krishna. Su mano izquierda sostenía las riendas y su mano derecha sostenía el látigo. La estampa que ofrecía aquella gran pareja, Krishna y Arjuna, era emocionante. Los comandantes del ejército, Kuru, Drona y Kripa, les saludaron mentalmente, pues sabían que estaban contemplando a Nara y Narayana. Krishna había llevado ahora el carro al frente del ejército y le dijo a Arjuna. Arjuna, ahora sé firme. Fíjate en Bhishma. Él es el león entre los héroes Kuru. Este gran héroe, este veterano de guerra, será tu primera víctima. Prepárate, Arjuna, para la gran guerra. Capítulo 2. La caballerosidad de Yurishtira. Un silencio repentino se apoderó de ambos ejércitos, dejándoles inmóviles. Parecían un cuadro pintado. Por un lado, el veterano Kuru, rodeado por todos los héroes, y por el otro lado, el gran Drish Tadyumna. Y Bhima, con todos los demás guerreros del lado de los Pandavas, incluyendo a Krishna y Arjuna en el carro dorado tirado por corceles tan blancos como la nieve. En medio de aquel silencio ocurrió algo sorprendente. Yudishtira, de repente, se quitó la armadura y arrojó todas sus armas al suelo, echándose a andar con pasos firmes y los pies descalzos hacia el campo enemigo. Todo el mundo le observaba con el aliento contenido. Se dirigía hacia su querido abuelo. Viéndole Bhima, le siguió. Arjuna y Sahadeva, con Nakula y Krishna, le dieron alcance siguiéndole también. Nadie podía comprender por qué Yudishtira estaba haciendo aquello. Arjuna dijo, mi señor, ¿qué razón hay detrás de tu repentina decisión de ir hacia tus enemigos? Bhima le dijo, mi señor, te has quitado tu armadura y nosotros también. También te has despojado de las armas y con paso rápido te diriges hacia tus enemigos. Dios, ¿acaso te has olvidado de nosotros, tus hermanos? ¿Por qué estás haciendo esto, hermano mío? Nakula le dijo, haciendo esto has puesto nervioso el corazón de tus hermanos. ¿Por qué lo haces? Sahadeva le dijo, en vez de luchar contra ellos te estás exponiendo al enemigo. ¿Por qué lo haces? Yudishtira no contestó a ninguna de estas preguntas y siguió caminando sin parar. Krishna les miró y tranquilizándoles les dijo, comprendo su propósito. Yudishtira va hacia Bhishma, Drona, Kripa y Salya para pedirles permiso para luchar contra ellos. Ellos son vuestros mayores. Se dice que si un hombre lucha contra sus mayores después de haberles pedido permiso, tiene la seguridad de ganar la guerra. Si no fuera a pedirles permiso, sería derrotado con toda seguridad. Esta es la razón de la escaña conducta de Yudishtira. Después de esto caminaron en silencio. Todo el mundo estaba observando a Yudishtira. Los kurus estaban sorprendidos viéndole. Todos pensaron que Yudishtira había perdido los nervios en el último momento y que se dirigía a Bhishma para rogarle que detuviese la guerra. Yudishtira se acercó al ejército que rodeaba a Bhishma, el cual le abrió paso. Bhishma estaba esperando al más noble de los hombres con una sonrisa en sus labios. Yudishtira se acercó a él. Con los ojos llenos de lágrimas, se postró a los pies de Bhishma y lo mismo hicieron sus hermanos. Yudishtira le dijo, mi señor, ahora la guerra se ha vuelto inevitable. Tenemos que luchar contra ti. Por favor, bendícenos y di que saldremos victoriosos de la guerra. Bhishma estaba complacido con este gesto por parte de Yudishtira y dijo, hijo mío, tú sabes que la victoria es tuya. Krishna está de tu lado. Eso significa que el Dharma está de tu lado. El hombre es un esclavo de la riqueza y no la riqueza del hombre. Tengo que luchar contra ti, ya que mi riqueza es la del monarca de los kurus. No tengo derecho al trono de los pandavas. Renuncié a él hace mucho tiempo, pero el rey me ha estado manteniendo y es mi deber luchar por él. Pero tú sabes que mi amor y mis bendiciones estarán siempre contigo. Yudishtira fue hacia Drona, Kripa y Salia y después de haber obtenido sus permisos y sus bendiciones, regresó a su campo. Cuando volvió, todos sabían que la guerra iba a estallar en cualquier momento y que los pandavas ganarían. Mientras Yudishtira estaba hablando con Salia, Krishna se las arregló para ir a donde estaba Radeya y le dijo, Radeya, he oído que debido a tu odio por Bhishma has jurado no luchar hasta que él muera. Una vez que muera tendrás que luchar. Aún no es demasiado tarde. Ven y únete a los pandavas, o al menos únete a ellos durante unos pocos días y así podrás luchar contra Bhishma, tu enemigo. Después de que muera, puedes volver con Duryodhana. Radeya se rió de Krishna y le dijo, ¿A qué viene esta sugerencia tan infantil, Krishna? Grande es tu afecto por los pandavas, pero mi señor, yo quiero a mi amigo Duryodhana y ya le he entregado mi vida. Solo es una cuestión de días, de pocos días. Déjame que siga el curso de mi destino. Ha sido ordenado de este modo y nadie puede cambiarlo. Los ojos de Krishna estaban llenos de lágrimas contemplando a aquel hombre, el más noble y el más desafortunado de los héroes, que iban a morir en unos pocos días. Después de regresar junto a su ejército, Yudhishtira anunció en voz alta para ambos ejércitos. La guerra está a punto de comenzar. Si hay alguien del lado de los Kurus que desea unirse a mí, es bienvenido. Habiéndose oído estas palabras de Yudhishtira, Yudhishtira, uno de los hermanos del Duryodhana, fue hacia Yudhishtira y le dijo, deseo ponerme de tu lado si tú me aceptas. Yudhishtira estaba complacido con él y le dijo, seguro me alegra que te pongas de nuestro lado. Me alegro de que cuando mi tío Tritarascha muera, al menos uno de sus hijos viva aún para realizar para él los ritos funerarios. Estas dulces pero mordaces palabras que salieron de los labios de Yudhishtira hicieron que los Kurus perdieran su complacencia durante un momento y se estremecieran involuntariamente, pues al instante se acordaron del juramento de Bima. Yudhishtira abrazó a Yujutsu y le dio la bienvenida. Yudhishtira se puso su armadura y lo mismo hizo Bima y luego Arjuna, Nakula y Saadeva. El aspecto de estos grandes hombres era terrible. Tenían un aspecto fiero y espantoso como la muerte misma. Todos los guerreros subieron a sus carros y ambos bandos comenzaron a soplar sus caracolas. Luego los tambores de guerra y las trompetas llenaron el aire treptosamente. Duriodana observó el ejército de los Pandavas y la forma tan experta en que se había colocado el Vyuha. Recapacitó por unos momentos y luego se dirigió a Drona y le dijo, —Mira, mi señor, fíjate en el inmenso ejército de los Pandavas. Tu discípulo Drishtadyumna ha sido el responsable de este excelente Vyuha. Puedo ver entre sus filas a muchos héroes, todos tan poderosos como Bima y Arjuna. Allí a la vanguardia puedo ver a Satyaki. Más hacia arriba puedo ver a los dos veteranos Virata y Drupada. Fíjate a ese lado, el poderoso Drishtaketu, Chequitana y el señor de Kasi, están esperando a que comience la guerra. Justo detrás de ellos puedo ver a Purujit, Kunti, Boha y Saibia. Otros dos hijos de Drupada escoltan el carro de Arjuna. Uno a cada lado son Yudhahmanjú y Utamaujas. Allí está Avimanjú junto con los hijos de Draipadi. Todos son Maharatikas, mi señor. Ahora volvamos nuestros ojos a nuestro ejército. Te repetiré los nombres de los grandes hombres que militan en nuestras filas. Vuestra Excelencia y Bhishma, el anciano Kuru, también está Radheya, el intrépido, y Kripa, quien nunca ha conocido la derrota en una batalla. Aswatthana y Vikarna están conmigo. Y también Burisrabas, el hijo de Somadatta. Estos son algunos de los muchos héroes que me han entregado su vida. Mi ejército, conducido por Bhishma, mi querido y venerado abuelo, no tiene límites, mientras que el de ellos parece limitado, aunque está protegido por Bhishma. Mi señor, en esta guerra que está a punto de comenzar, quiero que todos protejáis a Bhishma. Bhishma vio desde lejos a Duryodhana examinando los ejércitos y hablando con su gurú, Drona. Bhishma, queriendo alentar el corazón de su nieto, lanzó su grito de guerra que sonó como el rugido de un león y luego sopló su caracola. A continuación, los demás hicieron lo mismo. Desde el carro dorado de Arjuna, con los famosos caballos blancos enjaezados, sonaron las notas puras de la Nashahanya y a continuación sonaron las notas de la Devadatta, la caracola de Arjuna. Bhima cogió su paundra y la hizo sonar y Yudhishtira a continuación sopló su Anantabihaya. Nakula apoyó en sus labios su caracola, su gocha, y después de ella se oyó la Manipushpaka de esa adeva. Luego le siguieron todos los demás haciendo sonar sus caracolas una tras otra, el rey de Kasi, Sikandi, Satyaki, Drishtadyumna, Virata, Drupada, los hijos de Draipadi y Abhimanyu. El sonido que provocaban las caracolas sonando todas juntas al mismo tiempo era formidable. Hasta los mismos cielos retumbaron con aquella estridente vibración. Capítulo 3. El Bhagavad Gita. El carro de Arjuna había llegado al frente y su bandera estaba presidida por Hanuman. Ahora podía ver a los hijos de Dhritarashtra y el Byuha que había formado su abuelo. En medio del sonido ensordecedor que producían las diversas caracolas de hierra y trompetas, Arjuna cogió el Gandiva en la mano y dijo, —Krishma, coloca mi carro justo en medio de los dos ejércitos contendientes. Quiero ver a todos los héroes que están formados contra nosotros. Quiero ver bien a esos hombres que están ansiosos por la batalla. Quiero ver con quienes tengo que luchar en esta guerra. Quiero ver a los muchos héroes que están tan deseosos de complacer a Duryodhana. El carro se desplazó hacia adelante unos cuantos metros y Krishna lo situó donde quería Arjuna, frente a Bhishma, Drona y los demás y le dijo, —Mira, Arjuna, fíjate en el gran ejército que dirigen Bhishma y Drona. Mira a todos los kurus que se han reunido aquí para morir en tus manos. Arjuna posó sus ojos sobre aquel gran espectáculo y vio a los héroes preparados para la guerra. Vio allí a muchos de los que le eran queridos. Eran sus abuelos, maestros, tíos, hermanos, hijos, amigos entrañables y camaradas. Los miraba una y otra vez y de repente se sintió lleno de compasión por todos ellos. Su voz estaba emocionada por la aflicción y dijo, —Krishna, siento que una terrible debilidad se apodera de mí. Mi boca se ha secado de repente y me tiembla todo el cuerpo. Krishna, mi cabeza me da vueltas y me siento desfallecer. Mis miembros rehúsan mantenerme en pie. Mi cuerpo arde como si tuviera fiebre y mi Gandiva se resbala de mis manos. Cuando miro a todos estos hombres que son mis parientes, siento que no puedo luchar contra ellos. Fíjate en los presagios. Krishna, no auguran nada bueno para nadie. No creo que esté bien que mate a mis parientes. No quiero ganar esta guerra. No quiero ningún reino ni tampoco los placeres de este mundo. No les veo ninguna utilidad. Esos grandes héroes significan mucho para mí y están listos para luchar. No les mataría aunque obtuviese la soberanía sobre los tres mundos. ¿Cómo entonces voy a matar a los hijos de Dhritarashtra por el placer pasajero de gobernar este mundo? Han sido ambiciosos, malvados, avariciosos y codiciosos. Admito todo eso, pero aún así siguen siendo mis primos y es un pecado matar a los propios parientes. Antes me alejaría de la guerra. Incluso mejor sería que me matase Duryodhana. No quiero luchar. Arjuna se desplomó sobre el asiento de su carro. Había arrojado su arco y sus flechas y su corazón estaba traspasado por el dolor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su corazón de gran compasión. Krishna le miró durante un momento y le dijo, Arjuna, ¿cómo permites que el desaliento se apodere de ti? ¿Acaso no te das cuenta de que la situación es crítica? ¿Cómo permites que tu ánimo decaiga en este momento crítico a causa de esos sentimientos? Esos sentimientos no son nada nobles. Te apartarán del cielo y serán una mancha para tu buen nombre. Estás ganándote la ignominia. Arjuna, aparta de tu corazón esta flaqueza momentánea y levántate. No olvides tu hombría. Vamos, Arjuna, prepárate para luchar. Arjuna, que todavía era incapaz de sobreponerse de su desánimo, dijo, ¿cómo puedo dirigir mis flechas contra Bhishma y Drona? Krishna, mi deber sería adorarles y, en cambio, estoy tratando de matarles. No es justo. Su sangre teñirá cualquier gozo que yo pueda tener más tarde en este mundo. No puedo hacerlo. Krishna, tú sabes que no soy un cobarde. Esto no es debilidad. Es compasión por el enemigo. No sé qué debo hacer. Dímelo. Dime qué es lo que debo hacer. Lo dejo en tus manos. Haz conmigo lo que desees. Estoy seguro de que nada disipará este dolor, ni siquiera las recompensas prometidas en el cielo y en la tierra. Arjuna se sentó en silencio, rehusando luchar. Krishna le sonrió y le dijo, Arjuna, te estás preocupando por aquellos que no lo merecen y, sin embargo, hablas como si fueras muy sabio. Un hombre sabio nunca llora. No llora ni por los vivos ni por los muertos. Créene, el alma eterna es imperecedera y nadie puede comprenderla. Solo los cuerpos son perecederos. El cuerpo pasa en la vida por los diferentes estados de niñez, juventud y vejez. Y del mismo modo que estos estados son naturales, la muerte, que es el cuarto estado, también es natural. La muerte hace que el alma pase de un cuerpo a otro. Cuando los sentidos se unen a los objetos de los sentidos, aparecen el calor y el frío que afectan al cuerpo y el placer y el dolor que afectan a la mente. Estos no son sino nubes pasajeras. No duran para siempre. Debes aprender a soportarlos. Cuando aprendas a dejar de ser afectado por ellos, serás merecedor de la inmortalidad. Todo este universo tan inmenso está presidido por el Eterno. Arjuna, tú crees que eres el que mata y tu víctima piensa que es aniquilada por ti. Pero ambos estáis equivocados. Ni tú matas ni tu víctima es aniquilada. No es así. Lo que no ha nacido no puede morir, ni siquiera cuando muere el cuerpo. Una vez que conozcas lo que es imperecedero y eterno, una vez que conozcas lo que no tiene nacimiento ni cambios, ¿cómo puedes matar? Cuando un vestido está viejo y roto, el hombre lo arroja y se pone otro nuevo. Del mismo modo, el alma, cuando el cuerpo envejece, que es algo inevitable, lo abandona y toma un cuerpo nuevo. Dices que vas a matar a tus enemigos, pero estás equivocado. Las armas no pueden herir el alma. El fuego no puede quemarla, ni el agua puede mojarla. Es eterna y es la misma para siempre. Una vez que realices esta verdad, no te preocuparás. Supongamos que no conoces la verdad suprema. Incluso así, no debes preocuparte. Sabes que la muerte de un hombre se decide en el momento que nace. Siempre que alguien nace, es seguro que ha de morir. Y del mismo modo, siempre que alguien muere, es seguro que volverá a nacer. Por eso, no debes preocuparte. Es un misterio el modo en que las cosas y los seres vienen al mundo y también es un misterio su destino después de la muerte. Solo conocemos la porción intermedia, su tránsito por la tierra. Pero no has de preocuparte por esto. El alma que reside en el cuerpo nunca puede morir. Así que no tienes por qué llorar. Incluso si no comprendes todo esto, permíteme que te diga que debes luchar porque eres un chatria. Tu deber es luchar. Una guerra justa es el mayor bien que puede acontecerle a un chatria. Tú tienes esa oportunidad. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Si te alejas de esta guerra, que es una guerra justa, estás ganándote la infamia. Estás evadiéndote de tu deber y eso es un pecado. El mundo hablará de tu vergonzosa conducta y, para un hombre que ha alcanzado tantos honores en el pasado, eso sería peor que la muerte. ¿Quién crees que comprenderá las razones que te motivaron a alejarte de la lucha? Pensarán que tienes miedo de luchar y serás despreciado por los hombres que antes pensaban bien de ti. Tus enemigos se reirán de ti y te infamarán. ¿Puede haber algo más penoso que eso? Si mueres luchando, tienes un lugar seguro en el cielo. Y si ganas la guerra, la tierra es tuya. Decídete y levántate, Arjuna. Tienes que luchar, debes hacerlo. Tienes miedo de cometer pecados, pero yo te diré cómo escapar al pecado. Trata por igual al placer y al dolor, a la ganancia y a la pérdida, y a la derrota o a la victoria. No dejes que tu mente te perturbe con pensamientos ni dudas. Prepárate para luchar y te aseguro que no cometerás ningún pecado. Te hablaré más de esta norma de conducta llamada Karma Yoga y, si la sigues, te librarás de la atadura del karma. Las acciones que se hacen buscando resultados, beneficios y frutos producen ataduras. Este yoga no es como el karmakanda de los rituales en el que existe el peligro de caer en el pecado por una pequeña transgresión en el procedimiento. El yoga del que hablo es distinto. No se pierde ningún esfuerzo, ni existe nunca ningún daño. Con un poco que lo sigas, quedarás libre del gran miedo, muerte. Arjuna, trata de elevarte por encima de los tres jimas. Trata de que no te afecten los pares de opuestos y piensa solo en la pureza. No pienses en poseer nada. Piensa solo en mí y deja que esa sea tu única meta. No pienses en otras cosas. Tu deber es actuar. Lo correcto está solo en la acción. No te preocupes en lo más mínimo por sus frutos. Cuando realices una acción, no pienses en sus resultados o recompensas. Pero no te engañes pensando que la inacción te ayudará. No, tampoco tienes derecho a quedarte inactivo. Tan solo no te apagues a nada. Haz tu trabajo con mente imparcial, sin que te afecten el éxito o el fracaso. Se llama yoga a ese estado imparcial de la mente. Arjuna intervino y preguntó. Krishna, háblame más del hombre que es imparcial, cuyo intelecto es firme y cuya mente está desapegada. Descríben. Krishna debió sentirse complacido cuando vio que Arjuna mostraba signos de resurgir del desánimo en el que habían caído y centrándose en el tema le dijo. Me hará feliz decírtelo. A este tipo de hombre se le llama Estitar Prajna. Lo primero que se ve en él es que ha abandonado todo deseo mental y su espíritu encuentra descanso en sí mismo. Su pulso no le falla frente al dolor ni late más rápido cuando se le acerca la alegría. Hay tres estados que jamás toman lugar en su mente. El deseo, el miedo y la ira. Nunca está apegado a nada ni a nadie. Trata al bien y al mal con la misma ecuanimidad y tampoco siente euforias ni odia. El hombre que es imparcial retira sus sentidos, concentrándose dentro de sí mismo, igual que la tortuga hace con sus miembros. Una vez que ha retirado así sus sentidos, el alma pierde el apetito por los objetos de los sentidos. E incluso el gusto por ellos que pudiera continuar se deshace cuando se realiza al supremo. No obstante, esto no es nada fácil. Los hombres más sabios se encuentran con que a veces los sentidos se revelan y arrastran a la mente en su corriente. Entonces la mente es como un bote sacudido de aquí para allá por una tempestad. Debes controlar los sentidos y eso solo es posible si meditas en mí. Una vez que el hombre da lugar al apego hacia los objetos de los sentidos, todo se convierte en un caos, ya que el apego da lugar al deseo y el deseo engendra la ira. El paso siguiente es la ilusión. La mente se confunde y se pierde el entendimiento. La destrucción le sigue como una estela. Así que has de controlar los sentidos. El hombre en el que los deseos se disuelven como las aguas cuando entran en el mar, consigue la paz. Este es el estado divino y esta es la dicha del estado brámico, del que ningún hombre caerá de nuevo. Arjuna, que había estado escuchando atentamente, intervino preguntando, Krishna, dices que la realización de Brahma es el estado más alto, entonces por qué me pides que realice esta horrible tarea? Krishna le dijo, hay dos senderos que conducen a ese estado. Uno es el conocimiento a través de la meditación y el otro es el trabajo para el hombre de acción. Recuerda que ningún hombre puede quedarse quieto ni siquiera por un momento. Todo hombre tiene que actuar. Es ley de la naturaleza que todo esté en continua acción. Puede que encuentres a un hombre sentado y quieto sin hacer nada. Sin embargo, su mente está ocupada en el mundo de los sentidos. Este hombre es un hipócrita. Luego hay otro tipo de hombre, el estita prajna del que te hablé, que ha controlado sus sentidos y su mente y que cuando trabaja lo hace desapegado. Este hombre es infinitamente superior a cualquier otro tipo de hombre. Debes cumplir con tu deber y además sin actuar no puedes vivir. Incluso tus órganos corporales necesitan estar en acción para sostenerte. ¿Cómo puede entonces escapar el hombre a la atadura de la acción? Realiza el trabajo como un sacrificio. Deja tus apegos y trabaja como si estuvieras realizando un sacrificio para mí. Este es el secreto de la acción desinteresada. El trabajo ha de hacerse para beneficio de los demás y no para nosotros. Dedícame todas tus acciones y lucha fijando tu mente en el espíritu eterno. Desapega tu mente de todo tipo de deseo y de ti mismo. Entonces, cuando cumplas con tu deber, el pecado o el beneficio, cualquiera sea el caso, no recaerá sobre ti y serás libre. Arjuna dijo, comprendo lo que dices, pero, Krishna, el hombre es conducido a veces al pecado a pesar de sí mismo, a pesar de sus buenas intenciones y en contra de su naturaleza, como si no tuviera voluntad. ¿Por qué ocurre esto? Krishna dijo, sea lo que te refieres, el deseo y la ira inducen al hombre a cometer pecados. Considera estas dos cosas como los peores enemigos del hombre. El verdadero conocimiento está oculto en el interior y está cubierto por estas dos cosas. El humo cubre a la llama y el polvo cubre a un espejo, igual que el feto está oculto en la matriz. Del mismo modo no puedes ver el alma que está dentro de ti por estas obstrucciones. Un sopro de aire es suficiente para apartar el humo que cubre al fuego. Para un hombre de temperamento sádvico, el más mínimo esfuerzo es suficiente para revelarle el Dios que lleva en él. El espejo, si se limpia con un paño, queda claro, un esfuerzo un poco mayor es necesario para que un hombre de naturaleza rajásica realice al Supremo. El niño tiene que esperar durante meses antes de que pueda liberarse de la matriz que le contiene, y aún un poco más de esfuerzo ha de poner un hombre de tendencia tamásica que quiere liberarse de los sentidos y realizar a Brahman. Krishna decidió entonces que Arjuna tuviera un atisbo de su dignidad y le dijo deliberadamente, yo le enseñé este yoga a Vivasván, él se lo transmitió a Manu y Manu se lo enseñó a Exhuaku. Ha sido transmitido de generación en generación, pero poco a poco se ha ido perdiendo hasta eclipsarse. Ahora te estoy contando este secreto ya que eres mi amigo y porque te amo. Arjuna le dijo, pero Krishna, Vivasván vivió hace muchas eras, antes de que tú nacieras, no comprendo cómo pudiste mostrárselo. Krishna sonrió y le dijo, tú y yo hemos tenido muchas encarnaciones, solo que yo conozco las mías y tú no recuerdas las tuyas. Yo soy el innacido y el eterno, soy el señor de todo. Cuando hay un declive de la justicia en este mundo y hay peligro de que la injusticia destruya el Dharma, yo me manifiesto. Me encarno y nazgo yuga tras yuga para proteger a mis devotos, destruir a los malvados y establecer y propagar el Dharma. No cualquiera puede conocer mi divinidad, pero los pocos escogidos que por su amor por mí la conocen nunca más vuelven a nacer y llegan a mí. No tienen miedos, ni ira, ni pasión, buscan refugio en mí y están entregados a mí. El fuego del conocimiento les hace puros y se vuelven uno conmigo. No importa de qué forma se acercan a mí, ni de qué forma me adoran. A todos aquellos que me aman y me sirven, yo les acepto. Te hablaré más del yoga de la acción. Toda impresa del hombre debe estar libre del deseo de su fruto. Solo entonces el hombre será feliz, siempre estará trabajando y sin embargo no estará trabajando en el conocido sentido de la palabra, ya que no le dará ninguna importancia a los frutos de sus acciones. El conocimiento de la divinidad reduce a cenizas todo el apego al trabajo y el hombre se libera de toda atadura. Un hombre inducido por acciones desinteresadas y por el conocimiento ha destruido todas sus dudas y se vuelve uno conmigo. Cuando me entrega los frutos a mí, consigue un estado mental equilibrado y obtiene la paz. Pero los hombres inducidos por deseos egoístas se apegan a los frutos de su trabajo y se atan, quedando envueltos en el mundo. Un verdadero yogui, un samyacin, es el que realiza el trabajo que debe hacer y no busca los frutos de él. La renunciación es el trabajo desinteresado. La verdadera renunciación es la renunciación al deseo y nada más que eso. La acción es el único medio de alcanzar el yoga de la renunciación. Una vez que se consigue, la serenidad viene por sí misma a la mente. Los placeres que surgen del apego son sólo fuentes de dolor posterior. Tienen un principio y un fin. Las cosas que tienen principio y fin nunca son la fuente de la eterna alegría y el hombre sabio debería evitarlas. Cuando un hombre llega al estado en el que el frío y el calor, el placer y el dolor, el honor y el deshonor le parecen igual, siempre está sereno. Un puñado de tierra, una piedra y un pedazo de oro le parecen igual. No puede ver diferencias entre amigos y enemigos, entre gente indiferente y gente parcial, ni incluso entre gente malvada y gente justa. Este hombre es grande. Escúchame cuidadosamente, Arjuna, pues te contaré el secreto de todos los secretos. He asumido esta forma humana, pero los ignorantes no me reconocen como el señor de todos los seres. Yo soy el uno y el único. El adorarme a mí conduce a los hombres al estado supremo que soy yo mismo. Yo soy el padre del universo y la meta de toda meditación y adoración. Aquellos que meditan en mí y me adoran a mí y sólo a mí llegarán a mí al final. Por lo tanto, es muy fácil alcanzar mi gracia. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, todo lo que des y cualquier sacrificio que realices, dedícamelo todo a mí. De ese modo quedarás libre de la atadura del karma y de los buenos o malos frutos de tus acciones. Quedarás libre para venir a mí. Arjuna dijo, dime cómo puedo conocerte mediante la meditación constante. Quiero saberlo todo sobre tu poder y tu grandeza. Quiero saber cómo poder buscarte y dónde moras. Krishna le dijo, yo soy el alma que muere en el corazón de todo. Soy el principio, el medio y el fin de todas las cosas. Entre los adityas, soy Vishnu. De los Vedas, soy el Sama. Entre los sentidos, soy la mente y entre los seres vivos, soy el intelecto. Entre los rudras, soy Sankara y entre las montañas, soy el monte Meru. Entre los ríos, soy el Ganges. Entre las palabras, soy el gran Aum. Y entre las armas, soy el Bajra. Entre las medidas, soy el tiempo. Soy la muerte que les destruye a todos y soy el origen de las cosas que han de nacer. Soy el germen de todos los seres vivos. No hay nada móvil o inmóvil que pueda existir sin mí. Todo lo dotado de grandeza, belleza y fuerza ha surgido solo de una chispa de mi esplendor. Mantengo el universo entero con solo un fragmento de mí. Arjuna le dijo, deseo ver tu forma divina, señor de los yogis. Por favor, bendíceme con tu gracia y revelame tu verdadera forma. Krishna le abrió a Arjuna el ojo divino y le reveló su forma divina. Arjuna contempló el esplendor del Todopoderoso que era mayor que la luz de mil soles. Vio todo el universo con sus miriadas de formas reunidas todas en una e inclinó su cabeza ante el Señor. Contando las palmas de sus manos, en una salutación constante dijo, señor de señores, en tu cuerpo veo a todos los dioses y también a toda la variedad de la hueste de los seres vivos. Veo a Brahma y a todos los richis. Tu forma es infinita. Eres el imperecedero y el supremo a quien hemos de realizar. Tú eres el hogar de todo este universo entero y el guardián de la ley eterna. Él es el ser primario. Tus ojos son el sol y la luna. Tu rostro brilla con el esplendor del fuego y este universo está siendo devorado por el fuego que tú eres. Tú llenas los interespacios del paraíso, la tierra y el cielo. El mundo y yo temblamos al contemplarte. Veo a los hijos de Dhritarashtra y a los guerreros, Bhishma, Drona, Radheya y también a los grandes héroes de nuestro lado corriendo hacia tu boca terrible. Como los ríos de la montaña se precipitan tumultuosamente hacia el océano, estos guerreros van corriendo hacia tu boca llena de fuego. Parecen un enjambre de polillas que se lanzan hacia una llama ardiente, consumiéndose en ella rápidamente. Ten misericordia de mí y dime quién eres. ¿Cuál es el propósito de esta destrucción que me aterra? Krishna le dijo, ¿no puedes reconocerme? Soy el tiempo, el gran destructor que destruye este poderoso mundo. Ya he comenzado a destruir a todos estos héroes. Todos y cada uno de ellos morirán. Levántate ahora, Arjuna, y gana para ti fama duradera. Yo ya he matado a estos hombres. Tú serás solo el instrumento mediante el cual yo les destruiré. Bhishma, Drona, Radheya, Hayadrata y muchos otros están ya sentenciados. Mátales y gana la guerra. La voz de Arjuna estaba sofocada y sus palabras salían vacilantes. Unió las palmas de sus manos y dijo, infinito ser, señor de señores, morada del mundo. Tú eres el imperecedero, el ser y lo que yace más allá. Tú eres el primero de los dioses, el ser primario. Tú eres el tesoro supremo del mundo. Tú eres el conocedor y tú eres lo que se ha de conocer. Tú eres la morada de todos. Este universo entero está presidido por ti. Tu forma, tu fuerza y tu poder son infinitos. Tú estás en todo y eres todo. Tú eres el padre de este mundo y de todos los mundos. Tú eres el objeto de la adoración y el mayor maestro. Nada puede igualarte ni siquiera en los tres mundos. Me postro ante ti y te pido misericordia. Inconsciente de tu grandeza, te llamé Krishna y amigo. Perdona mi ignorancia. Trátame como un padre trata a su hijo, como un amigo trata a otro amigo y como un amante trata a su amada. Por favor, reasume tu forma inicial. No puedo soportar ver esta forma tuya. El señor abandonó su vizvarupa y se convirtió de nuevo en Krishna el conductor de Arjuna. Arjuna dijo, solo ahora se ha serenado mi mente después de verte de nuevo en tu forma familiar. Krishna le dijo, esta visión de mi verdadera forma no se puede alcanzar fácilmente, solo se puede obtener por amor y devoción incesante hacia mí. Arjuna le dijo, hay devotos que te adoran a ti y hay otros que adoran al absoluto. ¿Quién de ellos es mejor yogi? Krishna le contestó, ambos llegan a mí. Algunos adoran al absoluto e imperecedero, subyugando todos sus sentidos. Son imparciales en todas las circunstancias y están siempre envueltos en hacer bien a todos los seres. Contemplan al absoluto y vienen a mí. Este camino es muy difícil y casi todos se pierden. Pero aquellos que fijan su mente en mí y me adoran en mi forma física con fe absoluta y dedicación constante, me son más queridos y les considero yogis perfectos. El camino que sigue un adorador del absoluto es muy duro y la meta es difícil de alcanzar. El otro camino es fácil. A aquellos que me dedican todas las acciones y me consideran como lo más querido, cuando meditan en mí y me adoran con firme devoción, les salvo pronto de la muerte y del océano de ilusión llamado vida mortal. Fija tu mente en mí y deja que sólo yo ocupe tus pensamientos. Sin duda vivirás en mí y sólo en mí. Arjuna dijo, quiero conocer la verdadera naturaleza del Sanyasa y de la renunciación. Háblame de ellas. Krishna dijo, los sabios dicen que la renunciación es el abandono de toda acción incitada por el deseo. La entrega de los frutos de toda acción se llama tiaga. Algunos dicen que la acción debería abandonarse como pecado y otros dicen que no deben abandonarse las acciones tales como sacrificios, donativos y penitencias, pero yo te diré la verdad sobre él. No deben abandonarse las acciones de ningún tipo. El trabajo ha de realizarse, pero debe hacerse entregando todo apego a los frutos. Esto no significa que ha de renunciarse al deber. El deber ha de realizarse y sólo se debe renunciar a los frutos y al apego. El que actúa libre de apego, sin sentimiento de yo y mío, y que es constante, cuidadoso, y no le importan el éxito o el fracaso, cuya mente está desapegada de todo y ha subyugado su ser eliminando así los deseos, puede hacerse uno con Dios. Aquel que dotado de visión interior se controla firmemente, apartándose de los sentidos y de los objetos de los sentidos, dejando a un lado lo agradable y lo desagradable, y morando en soledad, controla sus charlas, su cuerpo y su mente, ocupándose siempre en la concentración de su mente en meditación. El que trata de estar libre de pasión, dejando a un lado las ideas, la violencia, el orgullo, el deseo, la ira, la posesión, y que tiene tranquilidad mental, puede hacerse uno con Dios. Habiéndose vuelto uno con Dios y tranquilo espíritu, nunca se queja ni desea. Considera a todos los seres por igual y está dedicado a mí. Puede estar envuelto en todo tipo de acciones y sin embargo, habiendo encontrado refugio en mí, alcanza al eterno e indestructible por mi gracia. Fija tu mente en mí y dedícate a mí. Con tus acciones adórame y vendrás a mí. Te prometo todo esto solemnemente porque me eres querido. Entrégame las riendas de vida y busca protección solo en mí. No te apenes. Yo te liberaré de todos los sufrimientos. Te he revelado el secreto más grande de todos los secretos. Considéralo en su totalidad. Vuelvelo a recordar en tu mente y luego actúa como debes. Arjuna dijo, mi ilusión se ha disipado. Ya no tengo dudas. Actuaré de acuerdo a tus órdenes. Con una sonrisa feliz que iluminaba su rostro, Arjuna cogió su Gandiva y el señor tomó con su mano izquierda las riendas de los caballos blancos y el látigo con su mano derecha. El carro dorado de Arjuna comenzó a avanzar hacia donde estaba el carro de plata de Krishna. Capítulo 4. El principio del fin. La guerra comenzó. El primer movimiento fue por parte de los Kurus, con Bhishma en la vanguardia. Dushasana avanzó hacia el ejército enemigo. Los Pandavas con Dhristad-Yumna se pusieron en acción al instante. El panorama era terrible y el sonido era ensordecedor. Por encima del estrépito de los ejércitos lanzándose a la carga se podían oír los gritos de Bhima que estaba tan excitado como un león en libertad mientras se abalanzaba contra el ejército de Duryodhana. Los hermanos del rey defendieron el ejército de la salvaje acometida de Bhima. Doce de los hijos de Tritarashtra se estaban oponiendo a Bhima y le cubrieron con una lluvia de flechas. Con sus arcos y flechas defendían a su ejército de la furia de Bhima. Al ver a tantos acosar a Bhima, vinieron en su ayuda los hijos de Draipadi, Abhimanyu, Nakula, Saadeva y el bravo Dhristad-Yumna. La lucha entre los dos contendientes fue feroz. Todos ellos eran excelentes arqueros y buenos luchadores. Eran como dos bosques azotados por un huracán. Los que estaban a su alrededor se quedaron quietos contemplando aquella lucha. Los dos ejércitos luchaban furiosamente. Cuando el sol había alcanzado su zenith, la fogosidad de la lucha aún no había decaído. Bhima avanzó hacia las filas enemigas y se encontró con Arjuna. El arco de Arjuna no tenía un momento de descanso. Las flechas llegaban en torrente como si se tratara de gotas de lluvia. Satyaki se encontró con Kritabarma y Abhimanyu. Se enfrentó con Brihadvala, el rey de los Kosalas. Brihadvala derribó el estandarte de Abhimanyu con sus afiladas flechas, lo cual enfureció a Abhimanyu. Los dos guerreros eran igualmente diestros. Bhima se encontró con Duryodhana disparándose flechas el uno sobre el otro. Duzasana se encontró con Nakula en un combate singular. Durmukha, un hermano de Duryodhana, acosó a Saadeva. Salia y Yudhishtira lucharon entre sí. Dhristad y Yumna acosó al Acharya Drona. Al final de la lucha, durante la tarde, el ejército de los Pandavas había perdido a muchos de sus soldados. Bhima estaba literalmente abriendo surcos a través de sus filas, penetrando hasta muy adentro en el ejército de los Pandavas. Cinco grandes héroes fueron enviados por el rey para proteger al temerario anciano. Eran Dhrmukha, Ritavarva, Kripa, Salia y Bhivinsati. El estandarte de Bhima no podía verse. Así era de denso el polvo que levantaba su carro, abriéndose paso entre las filas. Él era muy rápido y siempre estaba alerta. Parecía que estaba bailando. La gente se detenía a verle en pie sobre su carro, con su arco levantado disparando continuamente flechas. Abhimanyu acometió con gran furia dirigiéndose contra el viejo guerrero y se enfrentó a solas con él y con todos los que le apoyaban. Sus flechas eran muy afiladas. Hirió a Salia, Ritavarma y Bhishma. Su lucha era maravillosa. Los enemigos estaban sorprendidos del valor de este joven muchacho. Con sus flechas cortó el estandarte de Bhishma. Era tan terrible como un dios enfurecido. Varios héroes del ejército de los Pandavas se acercaron a él para prestarle apoyo. Virata con sus hijos, Drishtat e Yumna, Bhima, los bravos hermanos Kikaya y Satyaki. Uttarakumara, el joven hijo de Virata, estaba probando ser un gran luchador. El joven muchacho que huyó corriendo de su carro al ver el ejército de los Kurus ya había desaparecido. En su lugar había surgido un gran héroe que estaba dispuesto a enfrentarse con Bhishma y Salia en combate singular. Estaba sentado sobre un enorme elefante y acosaba a Salia. Se protegió de las flechas de Salia con las suyas y consiguió matar a sus caballos. Salia, que se había enfurecido en gran manera, lanzó hacia el corazón de Utara una mortal jabalina que atravesó el corazón del joven príncipe, traspasando su armadura. Utarakumara cayó sobre el cuello de su elefante con su pecho abierto, sangrándole a raudales. Viendo a su hermano menor muerto, Sueta, otro hijo de Virata, corrió hacia Salia con toda la intención de matarle. Quería vengar la muerte de su hermano. Vio a Salia rodeado de siete grandes guerreros, pero eso no le detuvo. Avanzó cubriendo al ejército enemigo con un manto de flechas. Parecía como si Salia hubiera sido atrapado en las mandíbulas de la muerte. Bhishma vino en su ayuda. Al anciano le fue muy difícil hacer frente al ataque de Sueta. El estandarte de Bhishma fue derribado. Mataron a sus caballos y se quedó sin carro. Así de terrible era luchando el joven Sueta. Finalmente, Bhishma le lanzó una afilada jabalina que atravesó la armadura, traspasando el cuerpo del joven príncipe Virata, el cual cayó fulminado en el primer día de la batalla. Los guerreros estaban tan metidos en la lucha que no se daban cuenta de que se había puesto el sol. Ya estaba tocando la cima de la colina oeste. En cuanto oscureció, ambos comandantes retiraron sus tropas. El primer día del encuentro había acabado. Los pandavas habían sufrido cuantiosas bajas. Fue un gran día para los kurus. Las principales pérdidas por el lado de los pandavas fueron Utara y Sueta, los hijos de Virata. Una buena parte de una sección de su ejército había sido cegada por su abuelo. El rey Duryodhana estaba sumamente feliz. Sentía que al ritmo que su abuelo estaba destruyendo el ejército de los pandavas, la guerra acabaría pronto. Duryodhana estaba seguro de su victoria. Yudhishtira, por otro lado, estaba extremadamente deprimido por el cariz que estaban tomando las cosas. Viendo la masacre que su abuelo había causado en su ejército, se sentía abatido. Se acercó a Krishna y le dijo, Krishna, fíjate en la devastación que han hecho en mi ejército. Bhishma es terrible. Parece una lengua de fuego consumiendo un bosque que ha sido secado por el sol del verano. El gran veterano Kuru es invencible. En un momento de debilidad decidí luchar esta guerra. Ahora me doy cuenta de mi estupidez. Volveré al bosque. No tengo derecho a dejar que todos mueran a manos de Bhishma por mi deseo del reino. Krishna, has estado observando la guerra desde la mañana. Dime, ¿qué debo hacer? Mi querido hermano Bhima es el único entre nosotros que está luchando con ganas. Ha estado causando terror entre las filas enemigas. Pero durante, cuánto podrá enfrentarse con los astras de Bhishma y Drona, arrojarán sus astras divinos contra mi querido y hermoso Bhima. ¿Qué podremos hacer entonces? Estoy muy deprimido. Krishna trató de tranquilizar al dolorido Yudhishthira y le dijo, Yudhishthira, por favor, no te deprimas. Tenemos muchos grandes héroes con nosotros. ¿Por qué has de preocuparte? Yo estoy aquí y también tienes a Satyaki, Dhristad y Umna y a muchos otros héroes. Sikandi será con toda seguridad la causa de la caída del gran Bhishma. Los demás también tranquilizaron al rey. Dhristad y Umna le dirigió palabras de aliento y después de hablar sobre los acontecimientos del día, todos se fueron a sus tiendas para descansar un poco antes de que el sol apareciera de nuevo para iluminar otro día de guerra sangrienta. Capítulo 5 El segundo día Amaneció el segundo día de la terrible guerra. Yudhishthira dijo, creo que es conveniente que ordenemos nuestro ejército en formación de Krauncha. Arjuna y Dhristad y Umna estaban ocupados colocando las tropas. Al frente del ejército fueron colocados Drupada y su ejército. El ojo del pájaro era Kunti Boha y el rey de los Chedis, el cuello, estaba formado por el ejército de Satyaki. En la cola del pájaro se colocó Yudhishthira y las alas estaban formadas, una por Bhima y su ejército y la otra por el comandante y las tropas de su ejército. Satyaki y los hijos de Draipadi protegían estas alas. La falange era formidable. Duryodhana vio el Bhima en forma de Krauncha. Se acercó a su gurú, Drona y a Kripa y les dijo, han colocado su ejército en una excelente formación, pero nuestro ejército es aún más terrible. Cada uno de vosotros es suficientemente valeroso como para matar a los hijos de Pandu en combate singular. Dependo de vosotros para sobrevivir a través de esta gran guerra. Drona le aseguró que pondría en ello lo mejor de su esfuerzo. Con la ayuda de Drona, Bhima comenzó a colocar su ejército. Él también se decidió por el Bhima en forma de iklauncha. Buris Ravas y Salya guardaban el ala izquierda, mientras que la derecha estaba bajo el mando inmediato de Somadata y el rey de Camboya. Aswatama, Kripa y Kritabarma fueron situados cerca de la cola del pájaro. Los tambores de guerra resonaron una vez más junto con el bramido de las caracolas. La lucha comenzó de repente como ocurrió el día anterior. La lucha hoy era más intensa y más cruel que lo fue el primer día. Ríos de sangre fluían por todo el campo. Había cadáveres de hombres, caballos y elefantes esparcidos por todas partes. Los halcones y los cuervos revoloteaban en círculo sobre el campo, esperando que se acercara la tarde. Bhima se encontraba luchando con Bhima. Abhimanyu, Satyaki, los hermanos Kikaya, Virata y Drishtad Iyumna. Todos ellos juntos no pudieron detener el avance de Bhima. Venía como un huracán dejando tras él una total devastación. El ejército caía tan rápido como sus flechas. Arjuna lo observó desde lejos y le dijo a Krishna, nuestro abuelo está lleno de furia y nuestro ejército está sufriendo las consecuencias. Llévame rápidamente a su presencia. Bhima está siendo apoyado por Drona, Kripa, Saiya, Vikarna y los otros hermanos del rey y solo están siendo acosados por Drupada. Debo matar a Bhima para que se salve nuestro ejército. Krishna le dijo, tienes razón, cuanto antes te encuentres con Bhima, mejor será para tus soldados. Krishna condujo el carro de Arjuna rápidamente hacia el lugar donde estaba Bhima. Aquella lucha era un espectáculo digno de verse. Si no hubiera sido por el hecho de que estaban perdiendo tantos soldados. Arjuna hubiera pasado horas observando la destreza con que el anciano manejaba su arco. Aquel gran hombre era la muerte misma. Arjuna se puso frente a frente con Bhima. Solamente había tres personas en todo el ejército de los gurus que podía enfrentarse con Arjuna. Eran Bhima, Drona y Radeya. Bhima comenzó a disparar sus flechas y Drona se le unió para luchar contra Arjuna. A Drona se le unieron Duryodhana y Jayadrata. Vikarna también estaba allí. Arjuna resistió el ataque de todos ellos, hiriendo a Bhima y a Drona con sus flechas. Satyaki vio desde lejos a Arjuna y se apresuró a ir en su ayuda. Con él llegaron Virata, Drishtadyumna, los hijos de Draipadi y Abhimanyu. Los hijos de Draipadi desviaron la tensión de Drona con sus flechas. Bhima hirió a Arjuna. El arco de Arjuna se doblaba hasta aparecer un círculo y las flechas salían silbando vertiginosamente rápidas. Cada una parecía una serpiente escupiendo veneno. Estaba matando a los hombres del ejército del oscuro muy rápida y sistemáticamente. El panorama conmovió de terror el corazón de Duryodhana. Se acercó a Bhima y le dijo, esa combinación de Krishna y Arjuna es terrible. No estás haciendo todo lo que puedes para matarles. Estando tú aquí junto con Drona, esto no debería ocurrir. Es obvio que ambos sois muy suaves con Arjuna. Él es vuestro favorito. Me gustaría tener a mi herradella en el campo. Por tus palabras insultantes, él ha jurado no luchar mientras tú estés en el campo. Espero que hagas algo para detener Arjuna y su furia. Bhima estaba disgustado por las crueles palabras de Duryodhana. Se maldijo a sí mismo por haber nacido como un chatria y avanzó con furia hacia Arjuna. Los caballos de ambos héroes eran blancos y su encuentro fue emocionante. Varios guerreros se apresuraron en ir hacia Bhima para ser sus protectores. Arjuna también estaba rodeado por sus hermanos y otros. Bhima hirió a Krishna en el pecho con una flecha terrible y Arjuna mató al conductor de su abuelo. La lucha se detuvo en varios lugares del campo. Todo el mundo se quedó quieto observando este duelo entre Bhima y Arjuna. Cada uno de ellos era tan poderoso como el otro y no existía la posibilidad de que alguno se retirara. Era todo un espectáculo. Arjuna había destruido una gran porción del ejército de los Kurus y eso hacía que Duryodhana estuviera furioso. Al otro lado del campo estaba teniendo lugar una gran lucha entre Drona y Drupada. Aquellos dos viejos enemigos estaban dando rienda suelta a su ira. Dristad Yubna vino a asistir a su padre y Drona le arrojó una jabalina que parecía tan mortífera como el arma de la misma muerte. Dristad Yubna, sin embargo, sorprendió a los guerreros destrozando el arma con sus flechas y luego le lanzó una jabalina que hizo que Drona cayera bajo su impacto, pero luego se levantó y esquivó las armas de Dristad Yubna. Bhima vino en ayuda de su amigo. Duryodhana vio la condición de Drona y mandó al rey de Kalinga con su ejército para proteger a la charia. Virata y Drupada estaban luchando con Drona y el rey de Kalinga se encontró con Bhima. Quetumán vino a ayudar a Kalinga y el hijo de Kalinga llamado Sacradeva vino a ayudar a su padre. Bhima estaba siendo acosado por todos lados por estos hombres, pero ni siquiera lo notó. Después de una lucha furiosa, Bhima mató a Sacradeva. El padre vio cómo moría su hijo y se puso loco de ira y de dolor, luchando furiosamente. Lealumán vino en su ayuda y Bhima lo mató. Bhima luchó como un elefante enloquecido. Se introdujo en las filas de los enemigos como una fiera furiosa y devastó el ejército, amedrentando a todo el mundo con sus miradas salvajes y su terrible grito de guerra. Los reyes Satya y Satyadeva, que estaban protegiendo a Kalinga a ambos lados de su carro, fueron aniquilados por Bhima. Kalinga fue herido, se esmayó en su carro y se lo llevaron aparte. Sikandi y una porción del ejército vino a ayudar a Bhima y Dristadyumna se apresuró a ir en apoyo de Bhima. Sus favoritos eran Bhima y Satyaki. No podía permitir que nada le ocurriera a Bhima. Satyaki llegó rápidamente al lugar de la escena y el gran trío luchó con el ejército de Kalinga. Bhima oyó el gran estruendo del ejército debido al estrago que estaban causando estos tres. Se apresuró en ir hacia el lugar y les acosó. Los tres lucharon muy bien. Bhima estaba justo enfrente de Bhima y el anciano lanzó una gran jabalina hacia el carro de Bhima, pero antes de que llegara él, Bhima saltó de su carro y rompió la jabalina en tres pedazos. Satyaki mató con sus flechas al conductor de Bhima, el cual tuvo que hacerse cargo del carro y abandonar la lucha. Hubo un gran gozo en los corazones de los tres por aquella retirada de Bhima. El ejército de Kalinga ya había sido derrotado y se abrazaron unos a otros llenos de júbilo. El rey de Kalinga también había sido aniquilado. Satyaki saltó de su carro y fue hacia Bhima diciéndole, hoy has matado a Kalinga, a su hijo Ketumán, a Satya, a Satyaki, a todas sus tropas y también a Banuman. Grande es tu hazaña. Satyaki le abrazó calurosamente. Ya era mediodía cuando Aswatama acosaba a los hijos de Drupada. Abimanyugu vino en su ayuda y Krikpa y Drona vinieron en ayuda de Aswatama. Abimanyugu fue desafiado por Lakshmana, el hijo del rey. La lucha fue maravillosa. Los dos jóvenes eran tan poderosos como sus padres. Duryodhana vio a su hijo acosado por Abimanyugu y corrió en su ayuda. Varios guerreros rodearon al hijo de Arjuna, pero él permanecía impávido. Bhishma y Drona se dirigieron de nuevo contra Arjuna y hubo otro glorioso combate, pero ninguno pudo resistirse al gran Arjuna. Era maravilloso. Bhishma le dijo a Drona, mi querido Acharya, Arjuna está hoy incontenible. No es posible luchar contra él. Ya ha destruido una gran porción del ejército y parece el mismo Sankara con el tridente en su mano. No puedo luchar con él. El gran ejército Kuru está consumiéndose por sus esfuerzos y el ejército está amedrentado. Es casi el momento de que se ponga el sol. Hagamos que el ejército se retire ya. No es posible continuar luchando con nuestros soldados tan nerviosos. Mañana lucharán mejor. Retirémonos. El sol se había puesto y todas las tropas regresaron a sus tiendas. Ese día hubo un gran gozo en el campamento de los Pandavas. Sucradeva, Vanuman, Ketuman, Satyadeva, Satya, el rey de los Kalingas y casi todo el ejército de los Kalingas había sido destruido por Bhima. Bhima era el héroe del día. Drishtat Yuvna y Satyaki hacían elogios de él una y otra vez. La conversación luego giró en torno a los grandes duelos que sostuvo Arjuna. Yudistira estaba muy feliz y escuchaba a todos con una sonrisa en sus labios. Los Kurus, por supuesto, estaban muy deprimidos. En contra de su certeza, Duryodhana se dio cuenta de que la guerra no iba a acabar en un día. Él había dado por garantizado que los Pandavas morirían durante el primer día de la guerra y si se las arreglaban para salir de él con vida, no verían ponerse al sol el segundo día. Pero sus esperanzas eran sólo esperanzas. Estaba empezando a darse cuenta de que no era fácil vencer a los Pandavas. Él tenía once Akshaushinis y los Pandavas sólo tenían siete. Él había pensado que su ejército era ilimitado y que el de ellos era limitado. Él tenía a Bhishmadrona y muchos otros héroes y aún así parecía como si los Pandavas no pudieran ser derrotados. Maldijo a Bhima y a su hermano Arjuna parecía que había algo de verdad en las palabras de su abuelo, de su gurú y de su tío Vidura cuando decían que no era posible vencer a Arjuna. Capítulo 6 La ira de Krishna Por la mañana, desde muy temprano, Bhishma dispuso su ejército en forma de Garuda, el águila sagrada. El pico era Bhishma, los ojos eran Drona y Kritavarma. Aswatama y Kripa formaban la cabeza del pájaro. Los Trigartas y Hayadrata con sus ejércitos formaban el cuello y el rey estaba detrás de ellos en el corazón del pájaro con sus hermanos Ibinda y Anubinda, los hermanos Avanti. La cola estaba formada por un enorme ejército bajo el mando de Brihad-Bala, el rey de Kozala. Arjuna, después de ver la falange que había organizado su abuelo, consultó con el comandante Tristad-Yumna y organizó al ejército en forma de luna menguante. En el ala derecha de la luna, en el extremo, se situó Bhima. A lo largo del brazo de luna, a medida que el ejército se iba ensanchando, gradualmente se encontraban, Drupada y Virata, con sus ejércitos. Luego venía Nila y después de él, Drestad-Ketu, Drestad-Yumna y su hermano Sikandi venían después, y en el centro de la media luna estaba Yudhishtira con su ejército de elefantes. Luego la luna volvía a estrecharse gradualmente, continuando hacia la izquierda. Allí estaban Satyaki y los cinco hijos de Draipadi. Luego venía Abhimanyu y su hermanastro Irabán. A continuación estaba Gatotkacha y luego los Kikayas. En el extremo izquierdo fue situado el carro de Arjuna con Krishna sosteniendo las riendas de sus caballos blancos. El ejército Kuru, refrescado por el sueño, estaba deseoso de que comenzase la lucha. Poco después empezó la batalla. La lucha general comenzó con furia. En ese día, Bhishma estaba apoyado por Drona, Hayadrata, Purimitra, Vikarna y el astuto Sakuni. Se le enfrentaron Bhima, Satyaki, Gatotkacha y los hijos de Draipadi. El sol no podía verse porque le ocultaba el polvo que se levantaba en el campo de batalla. Duryodhana, ayudado por cien carros, acosó a Gatotkacha. Bhishma estaba en forma, estaba matando como si estuviera en un delirio de destrucción. Arjuna lo vio y avanzó hacia él, teniendo que enfrentarse con una gran oposición. Los enfurecidos Kuru estaban luchando admirablemente. Abhimanyu y Satyaki lucharon con Sakuni y sus ayudantes. El carro de Satyaki fue destruido por Sakuni, pero saltó al carro de Abhimanyu y siguió luchando. Bhishma y Drona se dirigieron luego contra el ejército de elefantes de Yudhishtira. Los hijos de Madri estaban allí para ayudar al rey Pandava. La lucha proseguía en diversas partes del campo. Aquel día se hizo evidente el valor de Gatotkacha. Luchando era tan poderoso como su padre. Destruía fácilmente al gran ejército de Duryodhana. Entonces vino Bhima para luchar con Duryodhana, su peor enemigo, y se produjo una lucha entre los dos. Duryodhana fue herido por el acoso de Bhima y se desmayó en su carro. Su conductor se lo llevó cuidadosamente fuera del área de lucha, tras lo cual Drona y Bhishma comenzaron a acosar a Bhima. Satyaki fue a ayudar a Bhima. Duryodhana se recuperó por fin de su desmayo y volvió al frente asombrándose ante la devastación que Bhima y Satyaki habían causado en su ejército. Estaba aterrado al ver de crecer a su ejército a un ritmo tan alarmante. Se fue a toda prisa hacia Bhishma y le dijo, no es normal que nos ocurra esto estando tú aquí. También Drona y su hijo Aswatama están vivos y aún así permitís que devasten mi ejército. Los Pandavas no son lo suficientemente poderosos como para venceros a todos vosotros. No me es difícil imaginar la razón de esto. Los hijos de Pandu son tus favoritos. Les aprecias demasiado y te muestras parcial con ellos. Es por eso por lo que estás permitiendo esta salvaje destrucción de nuestros ejércitos. Drona es igual que tú. No os gusta luchar contra los Pandavas. Si me hubieras dicho al comienzo de la guerra que no querías luchar, no te hubiera pedido que fueras el comandante de mi ejército. Si ambos tenéis la idea de abandonarme, podéis decírmelo. Le pediré a Radella que luche, mas si sentís algún afecto por mí, ambos debéis luchar hasta el máximo de vuestras capacidades y destruir a mis enemigos. Visma escuchó aquellas palabras de Duryodhana, que eran mucho más afiladas que sus propias flechas, y se echó a reír. Luego le dijo, hijo mío, durante los últimos días, por no decir años, te he estado diciendo que los Pandavas son invencibles, que ni siquiera Indra puede detener su ataque. Pero tú no me has escuchado. Es solo porque te queremos que hemos aceptado luchar a tu lado. Estoy haciendo todo lo posible. Soy un anciano y estoy tratando de luchar como un joven enfrentándose con los terribles Pandavas. Mírame luchar. Voy a destruir al ejército enemigo como no lo he hecho hasta ahora. Visma, como un elefante que había sido cruelmente aguijoneado por su conductor, se abalanzó rápidamente hacia el ejército de los Pandavas, con energía renovada. Sopló su caracola y el sonido avisó a los Pandavas de que el anciano estaba terriblemente enojado. Era mediodía. Los Pandavas hasta ahora se hallaban muy felices, ya que habían ido ganando fácilmente las batallas, pero aquello les sacudió bruscamente sacándoles de su complacencia. Casi se diría que el arco de Visma estaba cantando, por lo constante que era el sonido de su cuerda. El río de sangre comenzó nuevamente a fluir en torrentes. El anciano Kuru estaba abriendo surcos a través de las filas y la sangre fluía como ríos. Nadie podía acercársele. Luchaba como un poseído. Estaba en todas partes del campo. Arjuna le veía en el este y al momento siguiente estaba en el oeste. Parecía como si hubiera asumido el protagonismo de la batalla y no tuviera intención de cejar en su empeño. El ejército estaba siendo masacrado rápidamente. Nadie del lado de los Pandavas era capaz de enfrentársele. Krishna vio el estado de las cosas y le dijo a Arjuna, Arjuna, puedo ver que ha llegado el momento en que tendrás que justificar tus palabras. En medio de los reyes dijiste que destruirías el ejército de los Kurus conducido por Visma, Drona y todos los demás. Dijiste que podías destruirles a todos. Cumple esas palabras. No es justo que permitas que esta debilidad venga a tu corazón solo porque piensas en el hecho de que Visma es tu abuelo. Pero fíjate en tu ejército. Fíjate cómo está siendo destruido por él. No tienes compasión por ellos. El ejército se está deshaciendo a su paso como la nieve bajo el calor del sol. Arjuna quedó impresionado por las palabras de Krishna. Le dijo, llévame hacia él, Krishna. Lucharé con él. Todo el mundo estaba feliz de ver el carro de Arjuna dirigiéndose hacia Visma. El combate comenzó. El estandarte de Visma fue derribado con un disparo de Arjuna. Su forma de luchar rápida y activa fue muy apreciada por el anciano. Vio cuán hermoso estaba Arjuna con su arco siempre doblado lanzando flechas sin cesar. Visma le dijo, bien hecho Arjuna, solo tú puedes hacer algo tan magnífico. Estoy inmensamente complacido contigo. Ven, continuemos la lucha. La lucha continuó. Krishna vio la terrible furia de Visma y también vio que Arjuna era deliberadamente suave al acosar a Visma. Veía que el ejército de los Pandavas no tenía ninguna posibilidad en absoluto a no ser que se detuviera la remetida del anciano. Krishna pensaba para sí. Mi amigo Arjuna no es capaz de olvidar que está luchando contra su querido abuelo. Creo que tendré que olvidar el juramento de que no lucharía en esta guerra. Mataré a este hombre por el bien de los Pandavas. Debo quitarle este peso de los hombros. Ayudhishthira. Arjuna ha olvidado su deber a pesar de que se lo repito tan a menudo. Debo hacer algo al respecto. Según estaba pensando esto, Visma disparó flechas que hirieron a Krishna. Visma estaba apoyado por Drona, Vikarna, Hayadrata, Buris Ravas y varios otros. Todos ellos atacaron a Arjuna con toda la intención de matarle. La lucha era muy fiera. Satyaki estaba alarmado por la condición de Arjuna y corrió en su ayuda. Los demás se quedaron quietos observándole impotentemente. No eran capaces de enfrentarse a Visma. El ejército de Yudhishthira se apresuró a ayudar a Arjuna. Incluso Satyaki se dio cuenta de la benevolencia con que luchaba Arjuna. Krishna no podía soportarlo por más tiempo. Vio a Satyaki y le complació su valor y su coraje. Miró a Satyaki y le dijo, mírame Satyaki, observa cómo mato a este terrible anciano Visma y a su amigo Drona. Veo que tendré que intervenir en esta lucha y matarles. Debo complacer a Yudhishthira, a Bhima y a los mellizos. Arjuna nos está perjudicando. He jurado hacer a Yudhishthira rey del mundo. Si no mato ahora a estos hombres, mi promesa no se cumplirá. He prometido a Draipadi que la sangre de estos pecadores teñiría la tierra. Debo hacerla feliz. Debo castigar a estos pecadores por sus pecados. El gran Krishna olvidó su forma humana y pensó en su forma divina. Ahora era el gran destructor Narayana. Pensó en su chakra llamado Sudarsana y cuando pensó en él apareció en su mano. Con el chakra en su mano, el gran Narayana brillaba como el dios de la muerte. Saltó de su carro, llevando el chakra en la mano derecha, y se puso ante Bhima. Parecía como un león enfadado ante un elefante salvaje. Con sus cejas brillando de ira, el gran Krishna atraía la mirada de todos. Todos los sabios pensaron que había llegado el fin del mundo. Viéndole enfrente de su carro, Bhima dijo, Me inclino ante ti, Señor de señores. He sido honrado con tu presencia. Por favor, concédeme la liberación de esta atadura humana. Por favor, mátame. No hay gloria mayor que morir en tus manos. Obtendré el honor más grande que se me haya otorgado si me matas ahora. ¿Acaso no ves que quiero morir? ¿Qué he estado deseando morir durante todos estos años? Quiero la muerte, quiero irme de aquí. Estoy harto de la vida y no puedo morir. Por favor, mátame y otórgame la libertad que se me ha denegado por el designio de Satyabati. Por favor, mátame ahora. El gran Bhima le habló así a Krishna y se preparó para luchar. Viendo que Krishna estaba dispuesto a luchar, Arjuna saltó de su carro y corrió rápidamente al lado de Krishna, agarrándole de la mano derecha. Krishna estaba loco de furia y trató de deshacerse de la mano con que Arjuna le sostenía. Pero Arjuna, desesperado, se colgó de su brazo derecho, cayendo a sus pies. Su corazón estaba latiendo rápidamente y sus ojos estaban cegados por las lágrimas. No quería permitir que Krishna diera un paso hacia adelante. Le dijo, no, no debes enfadarte, no debes hacer esto, debes perdonarme. Krishna se apaciguó un poco. Se detuvo y miró a Arjuna. Mirando a sus ojos furiosos, Arjuna le dijo, Krishna, por favor, tranquilízate. No debes romper tu promesa. Has jurado no luchar. No debes hacer esto a causa de tu ira hacia mí. Te juro por el nombre de mi hijo que lucharé contra los puros, como he prometido. Lucharé con toda mi furia contra Bhishma. No debes faltar a su palabra. Viendo el estado de Arjuna, Krishna se apaciguó y con calma subió al carro y tomó las riendas de sus caballos con su hermosa mano izquierda. La sonrisa que siempre estuvo en sus labios ahora no estaba. Krishna cogió su pancha Hanya y la sopló con todas sus fuerzas. Arjuna sopló su devadatta y los cuatro puntos cardinales resonaron con su estruendo. Bhishma, acompañado de Buris Ravas, avanzó como una cometa con su estela de fuego. El combate de Arjuna era terrible. El ejército de los Kurus estaba siendo destruido por las afiladas flechas de Arjuna. Ahora le tocaba a Arjuna mostrar su furia. Lanzó el astra llamado Aindra y destruyó una gran porción del ejército. Bhishma, Drona y Balika vieron la ruina causada en el ejército por Arjuna y viendo que el oeste se enrojecía con los tenues rayos del sol poniente, decidieron que los ejércitos debían retirarse. El tercer día de lucha había concluido. El monarca Kuru estaba desesperado. Aquel día había visto la terrible forma de Arjuna en acción y tenía miedo de que las palabras de los ancianos se probaran como ciertas. Arjuna parecía ser invencible. Capítulo 7. La desesperación de Duryodhana. Amaneció el cuarto día de la batalla. Bhishma estaba determinado a hacer lo posible por destruir la mitad del ejército enemigo. Drona y el rey con varios otros le acompañaron al frente del ejército. Bhishma avanzó primero hacia Arjuna. Arjuna le vio venir desde lejos y fue hacia él produciéndose el encuentro a mitad de camino. Drona y sus seguidores se hicieron frente al carro de Arjuna. Abhimanyu fue a enfrentarse con ellos y luchó con Drona, Kripa, Salya, Vivinsati, Somadatta y el rey. No había diferencia entre Abhimanyu y su padre. Era maravilloso con su arco y sus flechas. La gente estaba sorprendida de ver tanto valor en una persona tan joven. Bhishma le dejó y fue en busca de Arjuna. Era admirable ver el combate. Mientras tanto, Abhimanyu fue asaltado por un nuevo grupo de hombres. Aswatama, Burisrabas, Salya, Chitrasena y el hijo de Sala. Arjuna vio desde lejos la lucha de su hijo y le vitorió desde allí. Dristad Yumna se dio cuenta de la desigual lucha entre Abhimanyu y los otros y acudió en ayuda del joven. Los trigartas se dirigieron hacia Arjuna. Susarma y su hijo se enfrentaron con él y Dristad Yumna se unió a Arjuna prosiguiendo la lucha. A los trigartas se le unieron Kripa, Kritabarma y Salya. El hijo de Sala también se les unió. Dristad Yumna estaba muy enfadado por este acoso y luchó furiosamente. El hijo de Sala y Salya estaban luchando muy bien, pero el combate del ejército de los Pandavas era demasiado fuerte para ellos. Con su poderosa masa destrozó la cabeza del hijo de Sala. Se produjo una gran conmoción en el ejército al verle muerto y Sala se enfureció con Dristad Yumna. Se abalanzó sobre él y luchó con todas sus fuerzas. Salya se unió a la lucha y hubo un maravilloso duelo entre Salya y Dristad Yumna. Abhimanyu fue en ayuda de su comandante y más tarde llegaron varios hermanos del rey. Bhima estaba observando y vio que la lucha entre los guerreros estaba descompensada y se apresuró a ir hacia el lugar. Duryodhana también había acudido al frente y Bhima estaba muy feliz de ver tantos hijos de Dritarashtra. Nakula y Saadeva también estaban allí. La lucha prosiguió durante largo tiempo y Duryodhana luchó con mucho acierto. Viendo a Duryodhana, Bhima pensó matarle y levantó su masa. Los hermanos del rey estaban aterrados al ver a Bhima y Duryodhana ordenó al rey de los Magadas que acosara a Bhima con su ejército. Los hijos de Draipadi se unieron a la lucha y el rey de los Magadas avanzó hacia Abhimanyu con su enorme elefante. Abhimanyu mató al elefante mientras que Bhima estaba bailando en el campo como un león en medio de elefantes. El ejército de los elefantes de Magada estaba siendo destruido con gran rapidez por Bhima, que estaba rodeado de los inmensos cuerpos de aquellas bestias y de innumerables guerreros. Parecía Sankara bailando la danza de la muerte en el cementerio de los crematorios. Duryodhana mandó otra porción del ejército para desafiar a Bhima, el cual no parecía afectado en lo más mínimo por el tamaño de aquel ejército. Bhima permaneció como el monte Meru rodeado de masas de nubes de lluvia. Dhristad y Umna estaba asistiendo a Bhima y también estaban allí los hijos de Draipadi y Sikandi. De repente Bhima se encontró frente a Bhima y comenzó a luchar, pero Satyaki estaba preocupado por él y se apresuró a ir en su ayuda. Un Rakshasa llamado Alambusa se unió a los príncipes guerreros. Era un buen amigo de Duryodhana, pero Satyaki le venció sin esfuerzo. La ira de Bhima estaba ahora en su zenith. Levantó su masa y se abalanzó hacia los hijos de Dhritarashtra. Se precipitó sobre ellos como un lobo sobre un rebaño de ovejas y de un golpe certero mató a un hermano de Duryodhana y se dijo a sí mismo, 99 más. Luego siguió matando a algunos más, uno tras otro. Ocho de los hermanos de Duryodhana murieron en pocos momentos. Bhima vio el pavor causado por Bhima y dijo, la ira de Bhima ha llegado a su límite. Debe hacerse algo antes de que mate a más y mandó al gran Bhagadatta a luchar contra él. Bhagadatta con su gran elefante fue hacia Bhima y comenzó a luchar con él. Iba en un magnífico elefante con el cual atacó a todos los héroes haciendo temblar la tierra bajo su paso. Sentado en el inmenso elefante, el rey de la ciudad de Praha, Yoticha, arrojó una terrible jabalina contra Bhima, el cual se desmayó por el impacto del arma sobre su inmenso pecho. Fue como el fulgor de un relámpago. Bhagadatta vio que su padre se había desmayado y fue inmediatamente hacia el lugar usando sus tácticas de maya para luchar con el enemigo. Se montó sobre un elefante y se dirigió contra Bhagadatta. A Bhagadatta no le fue posible hacer frente a Gatotkacha. Bhishma vio la condición de Bhagadatta y les dijo a Drona y a Duryodhana. Parece que a Bhagadatta le es difícil detener al hijo de Bhima. Gatotkacha es una persona fácilmente excitable y está muy irritado porque hemos hecho que su padre perdiese el sentido. Es un rachaza y aunque nuestro Bhagadatta está luchando también con mucha furia. No es justo que les dejemos continuar la lucha. Vayamos a sus cercanías. Bhima ya se ha recuperado y se ha unido a la lucha. Padre e hijo juntos serán terribles oponentes. El ejército será destruido completamente. Apresurémonos en rescatar a Bhagadatta. Oyendo decir aquello a su comandante, muchos guerreros se dirigieron rápidamente hacia el lugar donde Bhima y Gatotkacha estaban luchando. Varios héroes del lado de los pandavas fueron a ayudar a Bhima y a su hijo. El impacto entre los dos ejércitos fue aterrador. Se produjo un estruendo que amenazaba rasgar el cielo. Gatotkacha estaba en excelente forma. Estaba literalmente borrando al ejército enemigo. Bhima habló una vez más y dijo, no creo que sea aconsejable luchar ahora con el hijo de Bhima. Además tiene muchos respaldos. Ni Indra, ni siquiera los Purwaras podrían oponérsele en este estado. Nuestro ejército tiene que ser salvado por su furia. El sol está a punto de ponerse. Mis caballos están extremadamente cansados y yo también. Detengamos la lucha ahora. En cuanto oscurezca, la fuerza de Gatotkacha se incrementará a un ritmo alarmante. Retiraremos nuestro ejército y lucharemos mañana. El ejército de los Kurus se retiró de acuerdo a los deseos de su comandante. Los pandavas vieron que el ejército de los Kurus se había retirado más temprano que de costumbre y sabían que era el miedo a Gatotkacha lo que les hizo replegarse. Estaban muy contentos por la forma en que se habían desenvuelto las cosas en ese día. Soplando sus caracolas y trompetas, se retiraron a su campamento. Gatotkacha fue abrazado con afecto por Yudhishtira. Estaba claro que había sido el héroe del día. Los Kurus se retiraron a su campamento. Todos estaban cansados. Todos durmieron profundamente, pues estaban exhaustos. Pero no durió Dana. Sentado en silencio en su tienda, con su cabeza apoyada entre las manos, pasó allí muchas horas. Las lágrimas fluían sin parar de sus ojos enrojecidos. Había perdido a ocho de sus hermanos. Su dolor era grande. Parecía como si Viva fuera a cumplir su promesa y matar a todos sus desafortunados hermanos. Pensó en la escena de la próxima muerte de Dushasana que le había sido descrita vivamente por Krishna y Bhima. Su cuerpo se estremecía pensando en ello. Pero apartó el pensamiento y se levantó, diciéndose a sí mismo que no iba a permitirlo. Tenía que impedirlo de algún modo. Apáticamente se dispuso a descansar. Descansar pero no dormir. Estaba demasiado trastornado para poder dormir. De repente se levantó de la cama y se encaminó hacia la tienda de su abuelo. Se sentó a su lado y le dijo, Abuelo, me siento infeliz. Bhima ha matado a ocho de mis hermanos. Tú, Drona, Aswatama, Kripa, Kritabarma, Burisrabas, Bagadatta y Vikarna estabais allí. No pudisteis impedir la muerte de mis hermanos. Cada uno de vosotros puede vencer a los dioses en una guerra. ¿Por qué entonces no pudisteis hacer esto por mí? Esta fuerza de los Pandavas es algo que no puedo comprender. ¿Cómo es que pueden enfrentarse con todos nosotros? ¿Cómo pueden ganar cada día? Por favor, dímelo. Bhima le sonrió dulcemente y le dijo, Hijo mío, Duryodhana, esto es lo que he estado tratando de decirte todos estos días y ahora te lo repetiré. Haz las paces con Yudhishthira y vive con el resto de tus hermanos. No dejes que esta terrible guerra continúe. Te he dicho una y otra vez que no es posible vencer a los Pandavas. ¿Quieres saber con qué poder pueden resistirnos a mí y a Drona? Te lo diré. Tienen a Krishna con ellos. Esa es la razón por la que son invencibles. Krishna es la encarnación del señor Vishnu y ha nacido en este mundo para destruir el pecado. El más grande de los grandes camina sobre la tierra de los hombres ordinarios bajo el nombre de Krishna. Los Pandavas son hombres que no se han apartado del camino del Dharma ni siquiera un ápice. Por eso Krishna se ha hecho amigo de ellos y ha asumido la tarea de salvar a los cinco Pandavas y con su ayuda está destruyendo el mal en el mundo. Esta tierra recibirá el derramamiento de sangre de todos los monarcas orgullosos y arrogantes y se purificará por ello. Los Pandavas son invencibles. Por favor, que no te quede la más mínima duda al respecto. Mientras Krishna esté con ellos, nadie puede herirles. Te pido que considere su fortaleza una vez más. Detén esta guerra. Estos cuatro días de lucha te han mostrado cómo va a acabar todo. Duryodhana escuchó las palabras de su abuelo. Se levantó y se fue caminando lentamente hacia su tienda con la cabeza baja. Visma permaneció sentado durante largo tiempo. Se sentía penado por él porque sabía que Duryodhana trataría de ganar o morir. Él sería la última persona que pensara en un pacto, especialmente en medio de una guerra. Estaba celoso de su reputación y no podría soportar que le llamaran cobarde. Caminaría hacia la muerte, incluso aunque se convenciese de que no debía haber luchado contra los Pandavas. Tras un suspiro, el anciano se echó con sus ojos humedecidos por las lágrimas. Él tampoco podía dormir. Su mente estaba turbada con muchos pensamientos y volvió a recordar la escena de la maravillosa forma en que Arjuna luchó con él. Luego pensó en el valor del joven Abhimanyu y una sonrisa cariñosa iluminó su rojo. De nuevo vio a Krishna con el chakra en la mano. Hubiera sido maravilloso si él le hubiera matado. Se hubiera liberado antes de lo que había pensado. Pero eso no pudo ser. Su madre Satyabati le había dicho que no tenía derecho a morir hasta que la casa de los Kurus no estuviera establecida firmemente en el antiguo trono de los Pauravas. Eso significaba que tendría que vivir y ver la muerte de todos hasta que Yudhishthira no fuera instalado como monarca en el trono de los Pauravas. No tenía derecho a morir. Tenía que vivir. Tras exhalar otro suspiro, Bhishma se dio la vuelta en su cama como tratando de dar la espalda a todos los pensamientos que le preocupaban. Decidió hacer todo lo posible para apresurar el fin del mundo. Todos tendrían que morir. Tendría que presenciar la muerte de todos. Pensamientos sobre Ganga vinieron a su mente y volvió a sentirse de nuevo como un niño. Se acordó de los días en que ella se sentaba a su lado contándole historias hasta que se iba a dormir. El recuerdo de los días de su niñez trajo el sueño a sus ojos fatigados y se durmió libre de todo pensamiento. Capítulo 8 Días quinto y sexto de la guerra Llegó el quinto día de la batalla. El sol comenzaba a despuntar por encima del horizonte del este, coloreando el cielo con franjas rojas. Bhishma comenzó a organizar su ejército en la formación de Makara Birha. Arjuna, Dristad Iyumna y Yudhishtira pensaron que lo mejor sería colocar su ejército en forma de halcón. Bhima era el pico del pájaro. Sikandi y Dristad Iyumna eran los ojos del halcón. En la cabeza estaba Satyaki y Arjuna era el cuello del pájaro. El ala izquierda la formaban Drupada y Virata, y la derecha los hermanos Kikaya. La espada del pájaro estaba formada por Abhimanyu y los hijos de Draipadi y en la cola estaba el mayor de los Pandavas, Yudhishtira acompañado de Nakula y Saadeva. Bhima penetró en el gran ejército de los Kurus que estaba organizado en forma de tortuga. Bhima se encontró al principio con Bhima, que ya había comenzado su destrucción. Arjuna se apresuró en ir a su encuentro. Sólo él podía contrarrestar los divinos astras de Bhima. Durudana fue hacia Drona y pensando en sus hermanos que habían muerto el día anterior, le dijo, tú eres mi benefactor, dependo de ti y de mi abuelo para que me ayudéis. Sois capaces de vencer a los dioses en una lucha. Después de todo, el poder de los Pandavas es muy inferior al vuestro. Drona suspiró furioso y le dijo, eres necio si esperas la derrota de los Pandavas. Ni siquiera ahora te das cuenta de que son invencibles. Trataremos de cumplir con nuestro deber al máximo, mas que eso no es posible. Drona no esperó escuchar la respuesta de Guryodhana y emprendió la marcha hacia el ejército de los Pandavas. Satyaki estaba allí para hacerse frente a su arremetida. Hubo un glorioso duelo entre los dos. Bhima acudió a ayudar a Satyaki. El grupo estaba siendo reforzado por ambos lados. Drona, Bhishma y Salya se estaban enfrentando ahora con Bhima, Satyaki, Abhimanyu y los hijos de Drupada. La lucha amenazaba por convertirse en un duelo entre Sikandhi y Bhishma. Drona recordó lo que dijo Duryodhana al comienzo de la guerra, que todos debían proteger a Bhishma de Sikandhi. Así que desafió a Sikandhi, que era una mujer que se había cambiado de sexo. Todos los Pandavas encabezados por Akuna estaban ahora acosando al anciano. Bhishma estaba tratando de salvar por todos los medios a los hijos de Dhritarashtra, de la furia de Viva, por lo que él mismo luchó con él. Ya era mediodía. El sol ardía sobre sus espaldas, iluminando el campo desde su zenith. La guerra se había cobrado ya como precio la vida de miles de guerreros. El campo de batalla estaba resbaladizo por el lodo que se formaba al mezclarse con la tierra, la sangre de los cadáveres de los hombres, caballos y elefantes. Arjuna se lanzó al acoso de Bhishma. Oyendo el sonido de las caracolas de Krishna y Arjuna, el ejército se estremeció de terror. Todos los héroes del lado de Duryodhana se agruparon alrededor del estandarte de Bhishma y se produjo una gran lucha entre los dos ejércitos. Virata hirió a Bhishma con sus flechas afiladas. El anciano dirigió sus ojos hacia Virata y le respondió luchando furiosamente. El poderoso Aswatthama luchó con Arjuna. Era emocionante contemplar la lucha entre los dos favoritos de Drona. Uno era su hijo y el otro era casi su hijo, pues grande era el amor que la charia sentía por Arjuna. Arjuna alabó el valor de Aswatthama y en un momento dado se las arregló para dirigirse hacia el otro lado. No quería luchar con el hijo de su gurú. Vio a Duryodhana luchando con Bhima y pasó de largo. Bhima había herido a Duryodhana con sus afiladas flechas, pero el rey siguió luchando sin importarle el dolor que sentía en su pecho. A Bhivanju estaba cortando el ejército gurú como una hoz corta un campo de maíz maduro. Les estaba matando por cientos. Nadie pudo detener el avance del joven león, Lakshish. Mana, el hijo de Duryodhana, le retó durante un tiempo, pero fue herido por Abhimanyu y Kripa se lo llevó del campo. Satyaki estaba en excelente forma. Todo el mundo pudo ver que era discípulo de Arjuna. Tenía la misma ligereza de toque y la misma rapidez. Todo el mundo estaba observando su habilidad en la lucha. Satyaki sostuvo un gran duelo con su viejo enemigo, Burisrabas. La lucha prosiguió durante largo tiempo. Luchaban como leones furiosos. Bhima estaba observándoles desde lejos y cuando la lucha había agotado a los dos, fue y se llevó a Satyaki en su propio carro. El duelo entre Bhishma y Arjuna continuaba aún. Ninguno de los dos podía hacer que el otro se retirara. El sol se estaba poniendo y Bhishma vio que los rostros de todos los hombres estaban pálidos y ojerosos. Había sido un día agotador, así que se retiró del campo con sus hombres. La llegada de la noche fue bienvenida por todos los guerreros. Estaban exhaustos física y mentalmente. Arjuna se sentía muy infeliz porque había tenido que luchar con su abuelo. Odiaba herir a su acharya con sus flechas. Cuánto odiaba la guerra y a Duriodana, que él fue el causante de ella. Amaneció el sexto día de la guerra y los Pandavas habían dispuesto a su ejército en la formación Makara. Para hacerle frente, los kurus dispusieron su ejército en formación Krancha. La guerra comenzó tan intensamente como el día anterior. El primer encuentro fue entre Bhima y Drona. Bhima mató primero al conductor de Drona. Drona cogió las riendas en sus propias manos y siguió luchando. Luego comenzó a destruir el ejército de los Pandavas. Bhima y Drona tenían la misma intención, la destrucción del ejército Pandava. No podían decidirse a matar a ninguno de los Pandavas. Luchaban contra ellos, pero no trataban de herirles fatalmente. Bhima les estaba devolviendo su ataque. El ejército de Duriodana estaba sufriendo terribles pérdidas debido a la bravura de Arjuna, de Abhimanyu y de los hijos de Draipadi por un lado y Bhima, Dristad Yumne y Satyaki por otro. Arjuna estaba apoyado por Nakuli y Saadeva. Los hermanos de Duriodana trataron de detener el avance de Bhima, pero no pudieron hacer nada. En cuanto Bhima penetró en el Biuhá, los soldados gritaron. Aquí viene el terrible Bhima. Despidámonos de nuestras vidas. Vamos a ser aniquilados en cualquier momento. Bhima iba el primero en su carro, pero sintió que el avance de éste no era suficientemente rápido, por lo que saltó de él y cogió su masa entre sus manos, abriéndose paso entre el ejército como una nube tormentosa cubre un cielo claro. La destrucción le seguía como una estela. Dristad Yumne quiso ayudar a Bhima. Entró en el campo y allí se encontró con Bhima, el conductor de Bhima, sentado a solas en el carro vacío. No podía ver a Bhima y temió lo peor. Le preguntó a Bhima. ¿Dónde está Bhima? Le quiero más que a mi propia vida. ¿Dónde está? Bhima le contó la decisión de Bhima de entrar en el ejército abriéndose paso con su masa. Dristad Yumne Bhima estaba preocupado por su amigo y la temeridad con la que había entrado en el corazón del enemigo. Se apresuró en acudir en su ayudo diciendo para sí. No tiene sentido vivir si algo le pasa a Bhima. No puedo permitir que le maten. Si vuelvo al campamento sin Bhima, no tendré valor para presentarme ante los demás. Antes preferiría pasar todos mis días en el infierno que vivir sin Bhima. Él es mi amigo. El poderoso Bhima es mi gurú y yo soy su devoto. Debo apresurarme en ir al lugar donde está Bhima y ayudarle si está vivo. Si está muerto, mataré al hombre que le haya matado y luego moriré. No volveré al campamento sin Bhima. Con estos pensamientos en su mente, Dristad Yumne se introdujo en el corazón del ejército enemigo. El camino que había seguido Bhima se podía reconocer por los cuerpos de los muertos que acababan de caer. Aún la sangre emanaba de las heridas de los cadáveres. Dristad Yumne divisó a su héroe en acción. Como un tomado arrancando árboles de raíz, estaba sembrando el pánico en el enemigo. Bhima vio a su amigo y los dos disfrutaron vadiando el río de sangre que habían hecho fluir. Duryudana vio que Dristad Yumne se había unido a Bhima y dijo, el terrible hijo de Drupada se ha unido ahora a Bhima. Lo destruirán todo si no decidimos algo rápidamente. Mandó a varios de sus hermanos para que les hicieran frente. Mientras tanto, Drona y Drupada se habían encontrado en un combate singular. Drupada no era lo suficientemente poderoso para vencer al gran Drona. Drona regresaba del combate cuando vio a Dristad Yumne que acababa de lanzar un astra llamado Pramoana, que tenía el poder de hacer perder la conciencia a todos. Drona vio a los hermanos de Luryudana atrapados bajo el hechizo del astra y lanzó el astra opuesto para despertarle y de nuevo comenzaron a luchar contra Bhima y Dristad Yumne. Abhimanyu fue enviado con un gran ejército para ayudar a Bhima y a Dristad Yumne. Había otro que acompañaba a Abhimanyu y todos juntos penetraron en el ejército enemigo formando un nuevo Vyuha llamado Suchimuka, que quería decir unta de aguja y avanzaron hasta las cercanías de Bhima. Dristad Yumne volvió su atención hacia Drona, el cual le hizo perder su carro, inutilizándolo y matando a sus caballos. Dristad Yumne saltó al carro de Abhimanyu y continuó luchando. Bhima volvió a su carro y prosiguió su lucha contra los hermanos del rey. Lucharon durante largo tiempo, pero al final tuvieron que retirarse. Abhimanyu y Vikarna mantuvieron un duelo que fue un magnífico espectáculo. Cada uno era tan fuerte como el otro. Nadie podía decidir cuál de los dos era el mejor luchador. Duridana y Bhima se encontraron de nuevo. Bhima decidió matar a Duridana. Tan intenso era su odio que no se detuvo ni siquiera cuando otros vinieron a ayudar a Duridana. La lucha continuó por algún tiempo. Al final, no pudiendo soportar la furia de Bhima, Duridana se desmayó y Hayadrata se lo llevó en su carro. Kripa ayudó a Hayadrata a sacar al rey del campo de batalla. Bhima luchó con Hayadrata. Varios hombres acudieron en ayuda de ambos y la lucha volvió a hacerse general. La noche llegó lentamente. El sol se había puesto y los ejércitos se retiraron. El campamento de Yudhishtira resonaba con los vítores de todo el mundo. Bhima y Drishtadyumna eran los héroes del día. Todos estaban contentos de saber que la destrucción en el ejército Kuru se debía a estos dos. El sexto día de la guerra había acabado. Excepto el primer día, el campamento de los Pandavas estaba resonando con la música de las caracolas, trompetas y tambores anunciando su alegría. Como de costumbre, Duridana fue a la tienda de su padre y le habló de la pena que atenazaba su corazón. Le dijo, los Pandavas están felices porque han destruido una gran parte de mi ejército. Bhima se las arregló para penetrar en nuestro impenetrable desde muy temprano en la mañana. Él y Drishtadyumna han causado un estrago tal que me siento desesperado. Debes destruir a los Pandavas inmediatamente. Tienes que morir. Sí, no, no tendré paz. Bhima dijo, no es justo que hables así. He estado haciendo todo lo que he podido para complacerte. Estoy tratando de ganar esta guerra para ti. Cuando su ejército sea destruido, serán derrotados. Pero hay grandes héroes del lado de los Pandavas. No es fácil impedirles que maten a nuestros soldados. Me estoy jugando la vida y estoy luchando. Ya no me queda nada por lo que vivir. Puedo morir en mi intento por complacerte. Lucharé contra los Pandavas con mi máxima habilidad. Nada puede hacer más que eso. En cuanto a matarles, no es posible. No hay nadie que pueda hacerlo. No puedes pedirme lo que lo haga. Te dije incluso al principio de la guerra que no mataría a los Pandavas. Les quiero tanto como a ti, pero estaré seguro que haré todo lo posible por vencerles. Vete hijo mío y duerme. Estás herido por las flechas de Dima. Aquí tienes un brebaje. Bébetelo, te aliviará el dolor. Visma le dio la poción y le mandó cariñosamente a la cama. Capítulo 9. Los vanos intentos de Sikandi. Amaneció el séptimo día de la guerra y Visma preparó su ejército en forma de Vyuha Mandala. Era una gran formación circular, muy difícil de penetrar. Yudhishthira le pidió a Arjuna que colocara su ejército en la forma de Vyuha Bhaira y que era casi tan impenetrable como la de los oscuros. El encuentro comenzó. Drona atacó a Virata y a Drupada. Aswatama atacó a Sikandi. Duryodhana se encontró con Dhristadyumna y Nakula y Saadeva le hicieron frente a su tío Salya. Vinda y Anubinda lucharon contra Arjuna. Vima se opuso a Kritabharma y a Vimanyu se estaba enfrentando con Chitrasena, Vikarna, Vikarna y Dusasana. Vagadatta se estaba enfrentando con Gatotkasha y Satyaki luchó con el Rakshasa Alambusá. Burisrava se encontró con Dhristaketu y Yudhishthira se estaba enfrentando a Shrutayus. Chikitana se estaba enfrentando a Kripa. La guerra de este día prometía un gran número de duelos. Arjuna miró al ejército y le dijo con voz enfadada a Krishna. Fíjate en la habilidad de Bhishma. Mira cómo ha colocado a su ejército. Cree que no podremos penetrar en él sin una gran pérdida por nuestra parte. Los Trigartas están esperando para luchar conmigo. Hoy les voy a destruir. Arjuna hizo sonar la cuerda del Gandiva y comenzó a disparar flechas sobre los Trigartas y sobre todos los reyes que se habían reunido para desafiarle. El ejército Kuru estaba comenzando a romper su información. Arjuna arrojó el astra llamado Aindra, del cual comenzaron a llover grandes cantidades de flechas sobre sus oponentes, sembrando el pánico en las filas enemigas. La falange se dispersó en cuestión de momentos y el ejército se apresuró a ir hacia Bhishma para que le socorriera. Bhishma era la balsa que le salvaría del hundimiento. Susarma, el rey de los Trigartas, tuvo que emprender una retirada precipitada. Bhishma se apresuró a ir hacia Arjuna. Duryodhana estaba muy trastornado al ver el valor de Arjuna y el modo en que había roto la falange. Fue rápidamente hacia sus armas a quien se le había encargado la protección del Bhishma y le dijo, mi abuelo va a luchar contra Arjuna. Depende de todos vosotros el apoyarle. Por favor, protegerle de sus enemigos. Luego el rey fue rápidamente hacia el lugar donde estaba Bhishma. El anciano atacó a Arjuna repentinamente. Con su carro de plata y los caballos blancos que tiraban de él. El gran anciano ofrecía una hermosa imagen mientras avanzaba hacia Arjuna. La lucha fue terrible. Nunca antes habían luchado como lo hicieron en aquel día. La lucha se interrumpió en las demás partes del campo. Todos quedaron absortos contemplando aquel duelo que parecía que nunca iba a acabar. No era posible mirar la terrible forma de Bhishma. Rodeado por los trigartas y por los hermanos del rey. Su lucha era formidable. Duryodhana estaba detrás de él. Poco después, los demás reemprendieron nuevamente la lucha. Drona luchó contra Virata, el cual rompió su arco, quebró su estandarte y mató a su conductor. En respuesta, Drona mató al conductor de Virata. Virata subió al carro de su hijo Sanja y los dos lucharon contra Drona. Lucharon hábilmente. El gran Drona estaba furioso con ellos y lanzó una flecha terrible contra Sanja. La flecha atravesó la armadura del muchacho y cayó al suelo teñida de rojo con la sangre del joven príncipe. El arco de Sanja se escurrió entre sus dedos sin vida y su cuerpo cayó fuera del carro. Virata vio a su hijo muerto. Este era el tercer hijo que le mataban. Estaba terriblemente enojado con Drona, pero se veía indefenso frente a su poder. Dejó el carro y se fue del campo de batalla con la cabeza baja. Todos estaban apenados por Virata, pero todo forma parte del destino de cada uno. La guerra significa la muerte, la muerte de los más allegados y queridos. Drona continuó su acción de destrucción. El duelo entre Aswatama y Sikandi aún seguía. Sikandi hirió a su oponente con tres flechas que se alojaron en su frente. Furioso por el agudo dolor que le producían los dardos, Aswatama mató al conductor de Sikandi y también a sus caballos. Tomando la espada en su mano, Sikandi la hizo girar sobre su cabeza y comenzó a luchar contra Aswatama. Parecía un halcón dando vueltas sobre su presa. Era una estampa aterradora. Aswatama le disparó un buen número de flechas, pero Sikandi se deshizo de todas con su espada. Le arrojó la espada a Aswatama y saltó al carro de Satyaki. Satyaki luchó con Alambusa, el cual usó sus tácticas mágicas de maya. Se le consideraba invencible, pero no daba la talla de Satyaki. Desde el cielo arrojó torrentes de flechas sobre Satyaki, pero éste invocó el astra a Indra con el que destruyó la maya del Rakshasa. Las flechas que salían del astra eran tan numerosas como las gotas de una lluvia tropical. Alambusa no pudo hacerle frente, por lo que rápidamente se alejó de la presencia de Satyaki. Dristatyumna luchó con Duryodhana, que se defendió con mucha valentía, rechazando el acoso de Dristatyumna con desdén. Pero Dristatyumna le hizo perder su carro, tras lo cual Duryodhana luchó a pie. Sakuni vino en su ayuda dándole su carro al rey. Pero después de un tiempo, Duryodhana fue vencido por Dristatyumna. Satyaki se concentró en la destrucción del ejército. Kritravarma se enfrentó a Bhima, el cual mató sus caballos y derribó su estandarte. Kritravarma se sentía como si su cuerpo se hubiera hecho añicos. Tuvo que subir al carro de Sakuni y retirarse de la lucha, tras lo cual Bhima tuvo tiempo de dedicarse a su tarea favorita, la destrucción del ejército de los elefantes. El ejército Kuru estaba haciendo todo lo que podía para aguantar el ataque de los Pandavas, pero no era posible. Su valor era insignificante frente al de sus oponentes. El agua del Ganges es dulce, pero pierde su dulzura cuando el río se funde con el mar. Del mismo modo, el valor de los Kurus estaba siendo tracado por la bravura de los Pandavas. No podía culparse a los Kurus por ello. Lucharon con gran acierto y arrojo, pero sus oponentes eran demasiado poderosos. Parecía como si los Kurus persiguesen un solo objetivo, alcanzar los cielos que se les asignan a aquellos que mueren en el campo de batalla. La lucha entre Bhagadatta y Gatokacha fue uno de los acontecimientos del día. En un carro tan brillante como el solo de la mañana, Gatokacha se aproximó al rey de Praga, Chioticha. Bhagadatta estaba sentado en su maravilloso elefante, parecía Indra a Irabata sobre su elefante blanco. Ambos contendientes se equiparaban en favor, se herían entre sí y ambos se trataban con desprecio. La sonrisa no dejaba el rostro de Bhagadatta mientras recibía la intensa lluvia de afiladas flechas de Gatokacha, el que le mató los caballos de su carro. Furioso, Gatokacha arrojó una jabalina a Bhagadatta, pero su oponente la atrapó y la rompió en tres pedazos. Gatokacha tuvo que abandonar el campo, no pudo luchar contra aquel maravilloso oponente. El elefante de Bhagadatta comenzó a destruir el ejército de los Pandavas. Salia luchó con sus sobrinos Nakula y Saadeva, sintiéndose complacido con su valor. Con una sonrisa rompió el estandarte de Nakula y mató a su conductor. Los caballos fueron sus siguientes víctimas. Nakula pasó al carro de Saadeva y juntos lucharon contra su tío. Saadeva estaba furioso con su tío y le lanzó una terrible jabalina que hizo que Salia perdiera el sentido y cayera desmayado. Su carro fue conducido fuera del campo. Era ya mediodía. Yudhishtira se lanzó en dirección a un guerrero llamado Srutayus, comenzando su ataque con una gran lluvia de flechas. Srutayus le devolvió el ataque y una de sus flechas rompió la amargura de Yudhishtira, pero éste no le dio importancia y disparó una flecha que rompió el estandarte de Srutayus, haciéndole caer a tierra. Yudhishtira parecía una cobra enfurecida. Los soldados estaban sorprendidos por la expresión del rostro del príncipe Pandava. Siempre habían visto a Yudhishtira como una persona gentil y agradable, mas el aspecto que ofrecía ahora era terrible. No podían creer que en él copiese tanta ira. La lucha siguió. Srutayus lanzó una flecha que iba dirigida al pecho de Yudhishtira, el cual la cortó en pedazos. Luego Yudhishtira mató a los caballos de Srutayus, el cual tuvo miedo de continuar la lucha y salió corriendo del campo. Yudhishtira se dirigió invicto hacia el ejército y comenzó a destruirlo. Kripa salió mal parado de su lucha con Chakitana. Tuvo que ser sacado del campo por Sakuni. Tres de los hermanos de Suriodana estaban acosando a Abimanyú, pero Abimanyú le estuvo pronto a su merced. Podía haberles matado, pero recordó la promesa de su tío Bhima y les dejó vivos. Bhishma fue a rescatar a los príncipes Kurus y se enfrentó con Abimanyú. Arjuna le vio y dijo Krishna, el abuelo va a pasar unos momentos difíciles con nuestro joven león. Lleva mi carro a donde te plazca. Estoy decidido a destruir este ejército. Vayamos a otra parte. Arjuna pasó a través de las filas enemigas haciendo estragos, hasta que fue detenido por Susarma. Arjuna dijo, escúchame Susarma, sé que eres un gran luchador y también sé que cobijas un viejo odio contra mí que comenzó en los días del Rajasuya, cuando te derroté, y que desde entonces no me has perdonado. Ven, déjame que te envíe junto a tus antecesores en unos momentos. Se produjo la lucha y los trigartas atacaron a Arjuna por todas partes. La lucha fue muy larga y encarnizada. Arjuna mató a muchos de los que apoyaban a Susarma y prosiguió hacia el carro de Bhishma. Sikhandi y varios otros vinieron a ayudar a Arjuna. Duryodhana y Jayadrata vieron a Arjuna dirigiéndose hacia Bhishma y un grupo de ellos fue a protegerle. Los cinco pandavas habían llegado junto al carro de Bhishma. Bhishma les hizo frente a todos con una sonrisa en su rostro. De su arco llovían flechas sobre todos ellos, pero también de su rostro llovían sonrisas sobre sus queridos nietos. Parecía una lluvia repentina que caía sobre la tierra al tiempo que cálidamente recibía los rayos del sol. Bhishma estaba orgulloso del valor de los hijos de Pandu. Yudhishthira permanecía impávido mientras esquivaba las flechas de Bhishma. Nakula y Saadeva habían llegado hasta allí después de la retirada de Salya. Naturalmente Bhima también estaba. Los reyes Duryodhana y Jayadrata se apresuraron hacia aquel lugar. Kripa y Salya Consala, Chitrasena y otros más vinieron en ayuda de su comandante. El anciano estaba en excelente forma. Hizo pedazos a los pandavas. No tenían nada que hacer frente a él. Yudhishthira estaba muy enojado con Bhishma. Miró a Sikhandi y le dijo, Sikhandi, has jurado matar a Bhishma. Debes matarle rápido. Es tan terrible como su propio nombre indica. El ejército de los pandavas no puede hacerle frente por más tiempo. Has de apresurarte. Sikhandi se abalanzó hacia el carro de Bhishma. Pero Salya intervino y le retó. Bhishma estaba luchando furiosamente con Yudhishthira y Bhima se estaba oponiendo a Jayadrata. Ambos perdieron sus caballos y sus carros y estaban peleando a pie. Bhima golpeó a Jayadrata con su masa y le hizo salir corriendo del campo. Chitrasena luchó contra Bhima desmayándose al recibir un golpe de la masa de Bhima. Bhishma parecía estar concentrado hoy en Yudhishthira y estaba continuando la lucha que ya hacía un buen rato que comenzó. Yudhishthira perdió su carro y tuvo que usar el de Nakula. Los mellizos y Yudhishthira lucharon contra Bhishma pero él era demasiado fuerte para ellos. Otros reyes acudieron en ayuda de los pandavas pero todos sus esfuerzos combinados no valieron de nada frente a Bhishma. Luchaba como un poseído. No era posible hacer nada para evitar la ruina de su ejército. Arjuna estaba ocupado luchando contra los trigartas. Ellos estaban retándole deliberadamente para mantenerle alejado de Bhishma. Arjuna pudo destruir la mayor parte del ejército de los trigartas pero tuvo que contemplar la devastación de su ejército sin poder hacer nada para evitarlo. El sol se había puesto. Llegó el momento de detener la guerra y todos volvieron a sus tiendas. Los pandavas tuvieron éxito en los duelos individuales pero las fajas de su ejército habían sido considerables. Hoy no estaban tan jubilosos como los otros días. Yudhishthira estaba muy pensativo. Tenía que hacer algo con el anciano. Siempre que Sikandi iba hacia su carro Bhishma giraba su rostro y luchaba contra otra persona. Esto hacía que Sikandi se indignara pero no podía hacer nada al respecto. Su duelo prometido con Bhishma parecía que nunca iba a suceder. Sikandi podía recordar su nacimiento anterior. Pensaba en sí mismo no como Sikandi sino como Amba. En cuanto veía Bhishma se despertaba el Amba en él. Quería librar a Bhishma de la atadura humana que le hacía ser un célibre de por vida. La muerte le liberaría de su juramento. Amba quería liberarle pero Bhishma no podía comprender el mensaje de Amba. Si se enfrentaba con Sikandi se liberaría como tanto quería. Sikandi sonriendo para sí mismo se decía mañana. Veré si puedo matarle mañana. Capítulo 10 El valor de Gatotkacha. Amaneció el octavo día de la guerra. El ejército Kuru estaba formado en forma de Vyuha Urmi. Urmi es el océano. Bhishma hizo que el ejército se esparciera a ambos lados como las olas del mar. Yudhishtira le pidió a Arjuna que preparara el ejército en la formación llamada Sringataka. Tenía la forma de cuernos. Ambos Vyuha eran inusuales. Bhishma y Arjuna eran especialistas compitiendo el uno con el otro en este arte. La lucha comenzó. La batalla general estaba en pleno vigor. Entre los duelos individuales algunos cobraron especial relevancia. Al principio hubo un terrible duelo entre Bhishma y Bhima. Bhima acosó a su abuelo cubriéndole con un manto de flechas y mató a su conductor y a sus caballos. Duryodhana se alarmó por aquello y se dirigió al lugar con sus hermanos. Bhima estaba terrible aquel día. Viendo a los hermanos de Duryodhana decidió que mataría a tantos como pudiera y en una sola remetida mató a ocho de ellos, uno tras otro. Duryodhana estaba viendo la masacre pero no pudo hacer nada al respecto. El juramento de Bhima volvió a su mente. Fue rápidamente a donde estaba Bhishma y le transmitió su dolor. Le dijo, mira Bhima, tiene que morir. Ha matado a ocho más de mis hermanos. Mis soldados aunque hacen lo que pueden, no pueden resistírsele. Todos están siendo destruidos. Tu actitud parcial e indiferente es la responsable de todo esto. Estás permitiendo esto porque no me tienes ningún afecto. No sé qué voy a hacer ahora. Bhishma dijo, tus palabras son crueles hijo mío. Yo te aprecio. Si no te hubiera querido podía haberme mantenido al margen de esta guerra y del mismo modo lo podía haber hecho tu gurú Drona. Tú tenías la idea de que los pandavas serían aniquilados fácilmente y te he estado diciendo una y otra vez que no es posible matar a los pandavas. Duryodhana, tú y tus hermanos seréis aniquilados por Bhima en esta guerra. No hay duda al respecto. Donde quiera y cuando quiera que Bhima se encuentre con un hijo de Dhritarashtra, le matará al instante. Tiene que ocurrir de ese modo. No puedes hacer nada para evitarlo. Trataste de salvar a tus hermanos, pero ¿pudiste hacerlo? No. Bhima está terriblemente enfadado contigo. No puedo evitar la venganza de Bhima. Solo puedo decirte esto. Prepárate para morir. Arréglatelas para tener una muerte valiente. Desde ahora en adelante concéntrate en luchar y no en las cosas que están más allá del poder del hombre. Con estas duras palabras, Bhima finalizó la conversación. Era mediodía. Los pandavas estaban ahora atacando a Bhima, reuniéndose en diferentes grupos, pero no servía de nada. Nadie podía enfrentársele. Bhima estaba destruyendo el ejército de los elefantes y Nakula con Zahadeva estaban matando todos los caballos. Hubo una gran pérdida en el ejército de los Kurus. El ejército de los pandavas era igualmente desafortunado. Bhima y Drona estaban dispuestos a matarlos a todos. Al comienzo de la guerra, Irabán, el hijo de Arjuna y Urupi, la princesa del clan de los Agas, se puso del lado de los pandavas. Se acercó a Arjuna y le dijo, mi madre Urupi me ha enviado a ti, me pidió que te ayudara en la guerra. Arjuna abrazó a su hijo y le dio la bienvenida. Irabán había estado luchando todos estos días y se dio cuenta de que Sakuni estaba causando muchas bajas en el ejército Pandava y le acosó. Había llevado a su ejército con él y era casi igual en valor a Arjuna. Se parecía a Vimanyú en la forma en que manejaba las armas. Malirió a Sakuni. Duryodhana estaba observando la pelea. Fue a Alambusa y le dijo, debes usar tus tácticas de maya y destruirle. Se ha vuelto peligroso. Alambusa fue y retó a Irabán. Hubo una lucha terrible entre los dos. Irabán se ganó las alabanzas de los héroes de ambos lados, pero no pudo soportar durante largo tiempo las tácticas de maya de Alambusa. El Rakshasa le cortó la cabeza. El ejército de los pandavas estaba siendo aniquilado por Bhishma, Drona y Aswatthama. No había modo de parar su furia. Los pandavas dijeron, es imposible. No hay modo de luchar contra ellos. No hay quien pueda desafiar a ese grupo. Viendo a Irabán muerto, Gatotkacha se puso en acción. Gatotkacha jugó con el ejército de los Kurus como un gato juega con un ejército de ratas. Todos estaban aterrorizados por él. Toda la ira de Gatotkacha se estaba descargando sobre Duryodhana. No le dejaba solo y le retaba una y otra vez. Luchó con todos los reyes que acudieron en ayuda de Duryodhana. Bhishma escuchó el estruendo del ejército que estaba siendo presa del pánico debido a Gatotkacha y dijo, Me temo que Duryodhana no podrá soportar el poder del hijo de Bhima. Si no fuera por el hecho de que Bhima ha jurado matar a nuestro Duryodhana, Gatotkacha lo hubiera matado hace mucho. Oyendo sus palabras, varios guerreros fueron a ayudar a Duryodhana. Estaban todos allí, Dronas, Watama, Hayadrata y muchos otros. Gatotkacha se enfureció más viendo esta hueste. Les dio la bienvenida a todos, aterrándoles con sus gritos y alaridos estentorios. Yudhishtira oyó su grito de guerra. Llamó a Bhima y le dijo, Bhima, he oído el grito de mi Gatotkacha y he visto a varios héroes puros yendo hacia él. Me preocupa su seguridad. No puedo enviarle a Arjuna porque está ocupado defendiendo a los hijos de Drupada de la furia de Bhishma. Quiero que vayas y ayudes a Duryodhana. Nadie era capaz de vencer a los dos juntos, padre e hijo. El ejército de Duryodhana fue destruido al instante. Duryodhana estaba loco de ira y fue a luchar con Bhima. Varios guerreros de ambos lados se arremolinaron alrededor del padre y el hijo y de nuevo la lucha se generalizó. Aswatthama tomó lugar de Drona y fue ayudado por Duryodhana. Lucharon durante un rato, pero cuando Bhima levantó su masa y trató de matar a Duryodhana se alejaron de su presencia. Como Bhishma en el lado de los Kurus, Bhima era invencible en el lado de los Pandavas y su hijo causaba terror entre los Kurus por su bravura. Nadie podía seguir sus movimientos ni detenerle. Varios de ellos se habían desmayado al no poder soportar sus poderosas armas. Casi todos ellos iban corriendo hacia el campamento. El pánico se había apoderado del ejército de los Kurus. El ruido triunfante de las caracolas sopladas por los Pandavas pregunaba que el ejército de Duryodhana había sido completamente derrotado por Gadotkacha. Duryodhana fue hacia su abuelo y le relató lo que había ocurrido. Quería que fuera a matar a Gadotkacha. Bhishma dijo, escúchame hijo, ahora no puedo hacer nada. Estoy ocupado aquí. Mandaré a Bhagadatta para detener al joven Gadotkacha. Bhagadatta fue con su famoso elefante supritica para luchar contra Gadotkacha. Los pandavas estaban preparados para enfrentarse con este gran hombre. Bhima, Abhimanyu, Gadotkacha, los hijos de Draipadi y varios otros estaban allí. Bhagadatta se abalanzó primero hacia Bhima. Todos los héroes comenzaron a acosar al elefante que se les venía encima con sus flechas, jabalinas y masas, pero no pudieron impedir su avance. Su cabeza estaba cubierta de sangre, pero aún seguía avanzando. Todo el ejército estaba siendo puesto en jaque por un solo elefante. Entonces llegó el rey de los Dasarnas trayendo con él su elefante y consiguió que el elefante de Bhagadatta detuviera su avance. Los dos elefantes estaban de pie, bloqueándose el camino. Era una escena preciosa. El elefante de Bhagadatta no se detenía ni siquiera para tomar una respiración y Bhagadatta lanzaba flecha tras flecha contra el rey de los Dasarnas, el cual tuvo que retirarse. Aquello fue coreado con fuertes vítores por el lado de los Kurus. Los pandavas se unieron y comenzaron a acosar a Bhagadatta. Mientras tanto, Arjuna había estado haciendo un buen trabajo por dondequiera que fue y ahora se unía a Bhima y a Gatotkacha. Duryodhana mandó un gran ejército para combatir con estos héroes y hubo otra gran masacre. Bhagadatta con su elefante estaba causando estragos en el ejército de los pandavas y Gatotkacha con Bhima y Arjuna por su parte estaban haciendo lo mismo. Arjuna acababa de enterarse de la muerte de su hijo Irabán y se sintió muy infeliz por esta guerra que estaba causando la muerte de tanta gente inocente. Por culpa de la obstinación de Duryodhana, aquel joven que era la única esperanza de su madre había muerto de forma lamentable. Todo era tan innecesario, le dijo a Krishna. Esto es lo que mi tío Vidura predijo hace mucho tiempo. Dijo que este sería el fin de los pandavas y de los kurus. Fue por eso por lo que trató de evitar esta guerra. Krishna, fíjate en estos dos ejércitos. Hace una semana eran enormes, pero mucha gente inocente ha muerto por los kurus y por nosotros. Es mejor morir como un mendigo que matara a tanta gente por causa de un trono. Odio esta guerra, Krishna. Ahora comprendo por qué Yudhishtira estaba dispuesto a aceptar cinco pueblos. Entonces pensé que era algo inferior a su dignidad pedirle un favor a nuestro primo. Pero ahora comprendo el noble motivo que movió a mi hermano a pedir la paz, incluso a costa de su dignidad. Todo esto es debido a Sakuni, el malvado consejero de Duryodhana. Ojalá lo hubiera matado mucho antes de que hubiese influido a nuestro primo. Siento haber nacido como chatria. Estoy asesinando a mucha gente que no tiene culpa alguna. Pero no es momento de mirar hacia atrás. Lleva mis caballos hacia el ejército de los kurus. Déjame causarles unas cuantas bajas bajas más antes de que acabe el día. La noche se está acercando. Bhishma se encontró otra vez con Arjuna. Mientras tanto continuaba la lucha entre los kurus y Bhima. Gadotkacha estaba allí todavía. Duryodhana envió a alguno de sus hermanos para que se unieran a la lucha. También él estaba allí. Bhagadatta estaba luchando gloriosamente contra Gadotkacha. Su elefante supritica estaba como nunca había estado y no permitía que la lluvia de flechas que le disparaban le afectara de ningún modo. Bhima se encontró de nuevo con los hijos de Dhritarashtra en la batalla y comenzó a destruirles uno a uno. Ocho más murieron. El ejército se tuvo que retirar pues ya no tenían ningún deseo de luchar. El corazón de Duryodhana estaba roto. Bhima había matado a 24 de sus hermanos. El campo de batalla era un panorama depresivo para ambos ejércitos. Estaba literalmente sembrado de cadáveres. Era un horrendo espectáculo de cuerpos sin cabeza, cabezas sin cuerpo, brazos enjollados que habían sido cercenados y brazos desmembrados que aún blandían espadas, flechas, arcos y jabalinas. Los cuerpos de los elefantes y de los caballos muertos estaban esparcidos por todo el campo. El sol se había puesto. Aquel terrible día había acabado. El octavo día de la batalla había finalizado y los héroes regresaron a sus campamentos. Las pérdidas por ambos lados habían sido cuantiosas, pero los pandavas estaban ganando. Bhima y Gadotkacha habían causado la ruina en el ejército de los Kurus, sin contar los estragos causados por Arjuna y Abhimanyu. Capítulo 11. Radeya se ofrece para sustituir a Bhishma. Durio Tana estaba extremadamente infeliz. La única persona que podía confortarle era Radeya. Fue a su querido amigo y le contó todo lo que había estado sufriendo durante los últimos ocho días. Le contó la muerte de sus 24 hermanos y le habló de la disminución de su ejército, quejándose del modo en que estaba luchando su abuelo. Radeya le escuchó todo, lo que supuso un gran consuelo para el maltrecho corazón de Duryodhana. Después de un rato le dijo, por favor, no te sientas tan infeliz, mi querido amigo. Lo siento por ti. No hay nada que me alegre en este mundo excepto ver la sonrisa en tu cara. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti y lamento la noticia de la muerte de tus hermanos. Es el destino. Nadie puede vencerle. No sé cómo puedo consolarte. Duryodhana dijo, Drona, Bhishma, Salia y Kripa rehusan matar a los Pandavas. Están destruyendo el ejército de buena gana, pero eso no es suficiente. Arjuna está destruyendo nuestro ejército y Bhishma el suyo. Eso es todo lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. No ha ocurrido nada importante. Ahora tengo poca confianza en ganar la guerra. El hecho de que tú no estés en la guerra tiene mucho que ver con mi depresión. No sé qué camino tomar. Radeya dijo, Duryodhana, tu abuelo quiere mucho a los Pandavas y tampoco es lo suficientemente fuerte como para vencerles. Por favor, pídele que se retire de la lucha. Dile que deje las armas. Yo tomaré las armas para complacerte. Yo devolveré la sonrisa a tu rostro. Mataré a Arjuna. Ahora ve junto a tu abuelo y dile que Radeya comenzará a luchar si Bhishma abandona sus armas. Dile que me concentraré en la muerte de Arjuna, que es el favorito de todos ellos. No me preocupará la destrucción del ejército. Duryodhana estaba muy complacido con las palabras de Radeya y decidió visitar a su abuelo. Duryodhana fue a la tienda de su abuelo y después de saludarlo, se sentó cerca de él. Le dijo, Abuelo, sé que eres lo suficientemente poderoso como para luchar contra los dioses. Estaba seguro de que la victoria sería mía teniéndote como comandante de mi ejército, pero mis esperanzas parecen ser solo sueños. No has matado ni a uno de los hijos de Pandu. Nunca pensé que la guerra duraría tanto. Estaba seguro de que acabaría en un día. Tu afecto por los Pandavas es la causa de que yo esté perdiendo. Estás destruyendo su ejército, pero yo no quiero eso. Yo quiero la muerte de los Pandavas. O les tienes demasiado afecto para matarles, o estás cobijando algún agravio contra mí y me siento muy desdichado. Si no te gusta esta guerra, deja que luche Radeya. Él hará lo que yo quiera que se haga. Duryodhana se sentó en silencio después de estas palabras. Bishma se sintió herido por aquellas crueles palabras de Duryodhana. Estaba enfadado, pero no le habló con rudeza. Se sentó en silencio durante un rato y luego levantó sus ojos enfadados y miró a Duryodhana como si le fuera a quemar con ellos, pero sus palabras fueron suaves. Le dijo, Duryodhana, ¿por qué me haces esto cada día? Me estás hiriendo con tus terribles palabras. Estoy realizando para ti un gran sacrificio. La mayor víctima del sacrificio soy yo mismo. Me estoy matando para complacerte y aún así me hablas de este modo. No puedes ver todavía que no puedo matar a los Pandavas. Que quiera o no es otro asunto. Incluso aunque quisiera, no puedo matarles. Son invencibles, te lo he dicho una y otra vez, pero tú no puedes comprenderme. Su amigo es Krishna, protegidos por él que es el protector del universo. ¿Cómo vamos a matarles yo o tú o Drona o tu amigo Radella? ¿Eres necio? Todas las pruebas que has tenido sobre el valor de Arjuna no son suficientes para hacerte comprender que yo no soy la persona que matará a los Pandavas. Mañana lucharé excelentemente en la guerra. Quemaré al ejército de los Pandavas y destruiré el ejército de los Panchalas y de los Bryshnis, como el fuego devora un bosque. Mañana seré tan terrible que la gente del mundo hablará de ello con palabras emocionadas. Eso es cuánto puedo hacer y nada más. Vete y duerme. Duryodhana quedó algo satisfecho, aunque no del todo. Pero no podía hacer nada. Tendría que esperar la muerte de los Pandavas a manos de alguna otra persona. ¿Quién podría hacerlo excepto Radella? Pero Radella había rehusado luchar hasta la muerte de Bhishma. No veía cómo podía solucionar sus problemas. Todo era tan deprimente. Radella también se sentía infeliz. Con el paso de cada día, se estaba acercando el momento en que tendría que luchar contra sus queridos y amados hermanos. Le estaba agradecido a Bhishma por este respiro. Se le estaba dando tiempo para entrenar su mente en no pensar en los Pandavas como sus hermanos. Habían pasado ocho días. Radella se estaba preparando gradualmente para la horrible prueba que tenía frente a él. Si Bhishma deponía las armas mañana, él tendría que luchar. Debía hacerlo. Radella pensó en los últimos años en los que había estado esperando tan impacientemente una oportunidad para luchar este duelo contra Arjuna. Mas ahora no sentía deseos de entrar en la batalla. Esperaba que Bhishma siguiera con su liderazgo. Todavía no estaba listo para la guerra con sus hermanos. Lo sentía por su amigo Duryodhana, que se quejaba de que Bhishma, Drona, Kripa y Salya apreciaban a los Pandavas y rehusaban matarles. Él pensaba que Radella era el único que odiaba a los Pandavas tanto como él, pero estaba equivocado. Radella amaba ahora a los Pandavas con un amor mayor que el amor que les tenía Bhishma, pero no podía decírselo a nadie. Pobre Duryodhana, Radella sabía que los Pandavas no podían ser aniquilados, pero su amigo no lo sabía. No se lo creía a pesar de que tanta gente se lo decía. Duryodhana había visto el Bhishvarupa del Señor, pero él no creía que Krishna fuera el Señor del Universo. ¿Qué podía hacerse con él? ¿Cómo decirle que el Señor estaba a favor de los Pandavas y que por lo tanto eran invencibles? Radella pasó toda la noche pensando en todos los acontecimientos pasados de su vida. El fin había llegado. Todo era cuestión de días. Radella rogó pidiendo fuerzas. Fuerzas para hacer frente a los lazos de afecto que le unían a sus hermanos y fuerza para ser leal con Duryodhana, que era su único amigo. Radella rogó por su buen nombre y por su muerte en el campo de batalla. Sus ojos no podían ni querían dormir y así pasó toda la noche. Capítulo 12. La furia de Bhishma. El noveno día de la guerra amaneció. Duryodhana estaba excitado ya que su abuelo había prometido luchar al máximo de sus posibilidades. Le dijo a Dushasana, seguro que hoy ganaremos. El deseo que hemos tenido durante los últimos años se realizará hoy. La gran tarea de hoy es proteger a Bhishma. Debes hacer arreglos para que un grupo de nuestros héroes rodee a Bhishma durante todo el tiempo. Ha dicho que no luchará con Sikandi. Por favor, asegúrate de que no se ponga en frente de nuestro abuelo. Si hoy tenemos tanto éxito como espero, no tendremos que preocuparnos del futuro. Ve y dispónlo todo. Miró los preparativos que habían hecho sus enemigos y dijo, Tushasana, la rueda derecha del carro de Arjuna, está protegida por Utamaújas y la izquierda por Yudamanju. Y Arjuna, a su vez, está protegiendo a Sikandi. Ocúpate de que Sikandi no aparezca ante el abuelo. Arjuna, por su parte, le dijo a Drishtadyumna, arréglatelas para que el carro de Sikandi sea colocado frente a Bhishma. Yo lo protegeré. Bhishma había colocado su ejército en forma de vyuha llamado Sarvato Bhadra, que significaba seguro por todos lados y justificaba su nombre. Bhishma, como de costumbre, estaba al frente y estaba protegido por Kripa, Kritavarma, Sakuni, Hayadrata, Camboya y los hijos de Dhritarashtha. Los trigartas estaban allí en perfecta formación. Los pandavas colocaron su ejército en una falange igualmente formidable. Yudhishthira, Bhima, Nakula, Saadeva y los hijos de Draipadi estaban todos al frente, dirigiendo la constelación Chegitana. Detrás de ellos estaban situados Abhimanyu, Drupada y los cinco hermanos Kikaya. La lucha comenzó. Abhimanyu atacó al ejército de Duryodhana. Estaba decidido a destruirles a todos. Nadie pudo impedirle que se introdujese en el vyuha. Los guerreros de ambos lados estaban muy complacidos con sus excelentes métodos de lucha. Era como un cometa escupiendo fuego y azufre. Con su arco y sus flechas dorados, que brillaban sobre sus brazos y pecho, parecía un trueno. Su arco se curvaba casi hasta formar un círculo completo. Parecía un halo alrededor de su rostro. Drona y Kripa con el poderoso Aswatama y Hayadrata no podían hacerle frente. Parecía como si hubiera dos Arjunas en vez de uno. Duryodhana dijo, Abhimanyu es otro Arjuna. Tenemos que hacer algo para detenerle. Llamó a Alambusa y le pidió que retara a Abhimanyu. Alambusa fue hacia Abhimanyu y le llamó para que luchara con él. Los hijos de Draipadi vinieron a ayudar a Abhimanyu y los seis desafiaron a Alambusa. Con su maya, Alambusa hizo que se produjera una total oscuridad sobre el campo. Abhimanyu estaba muy enojado con Alambusa e invocó el astra llamado Surya, que derramó un fulgor tal sobre el campo que despejó de repente la oscuridad. La gente estaba muy complacida con el valor del joven hijo de Arjuna. Todas las tácticas de maya de Alambusa fueron contrarrestadas por los astras de Abhimanyu. Alambusa abandonó su carro y se fue del campo de batalla. Bhishma se enfrentó entonces con Abhimanyu. Abhimanyu era una combinación de Krishna y Arjuna y no estaba alterado lo más mínimo por la remetida de su bisabuelo. Arjuna se unió a su hijo y los hermanos de Duryodhana rodearon al anciano. Los otros pandavas vinieron en ayuda de Arjuna y Abhimanyu. La lucha fue maravillosa. Kripa fue retado por Satyaki y comenzaron un duelo. Kripa se desplomó en su carro, incapaz de soportar el poder de las flechas de Satyaki. Ashwatama vino a rescatarle y Satyaki cortó su arco en dos. Ashwatama cogió otro arco, le lanzó flechas capaces de romper, incluso una montaña por las afiladas que eran, haciendo que Satyaki se desmayara. Pero inmediatamente se recobró y atacó a Ashwatama con vigor renovado. Las flechas de Satyaki le cubrieron completamente y Drona acudió al rescate de su hijo. Entonces se produjo un duelo entre Satyaki y Drona, que se parecía al impacto de los planetas Mercurio y Venus. Arjuna acudió a toda prisa para ayudar a su amado Satyaki. Arjuna era el alumno favorito de Drona y Drona le era más querido a Arjuna que su propio padre, pero todo eso tenía que ser olvidado. Lucharon con intensa furia. Duriodana tenía miedo de que se lucharan duelos y mandó a sus armas al lugar. Duriodana tenía miedo de que Dristad y Yubna fueran ayuda de Arjuna, pues era bien sabido que Dristad y Yubna había nacido para matar a Drona. El método de lucha de Arjuna hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Drona. Estaba orgulloso de su alumno, aunque tenía que luchar con él. Se maldijo a sí mismo por haber adoptado el papel y el dharma de un chatria. Arjuna invocó a Vayu y mandó el Vaya Viastra y se produjo un terrible tornado que causó terror en el ejército gurú. Drona invocó el astra llamado Saila e hizo abatir el tornado. Le sonrió a su discípulo como diciendo, tuve que hacerlo hijo mío. Arjuna le devolvió la sonrisa como diciendo, sí, veo que tuviste que hacerlo. Los trigartas tuvieron que batirse en retirada apresuradamente. Duryodhana, acompañado de la mayoría de los héroes puros, fue a apoyar a Bhishma en su lucha contra los otros pandavas. Bhishma estaba luchando con Yudhishthira, pero Bhima cogió la masa en su mano y trató de herir a Bhishma. Los elefantes intervinieron frenéticamente y le indujeron a apartarse de Bhishma. Fue un placer para Bhima matar a ese ejército. Lo que quedó del ejército de los elefantes de Duryodhana, tuvo que huir apresuradamente de la proximidad de Bhima. Los pandavas vieron entonces la furia de Bhishma. Comenzó a luchar como un poseído. Tuvieron que quedarse quietos y observar. No podían hacer nada. Era el dios de la furia. Había decidido causar estragos y se alargó de ello sistemáticamente. Dristat, Yuvna, Sikhandi, Virata, Drupada y los pandavas estaban tratando de protegerse todos juntos de esta arremetida, pero no pudieron hacer nada. Miles de flechas le fueron disparadas a Bhishma, pero nada ocurrió. Bhima y Satyaki se unieron a la lucha, pero fue inútil. El montón de cadáveres se hacía mayor a cada momento. El campo fue devastado cayendo presa de un miedo terrible. Bhishma había decidido matarles a todos. Todos los Kurus estaban rodeando al veterano Kuru y todos los héroes del otro lado estaban rodeando a Dristat y Yuvna. Era una defensiva general y no hubo más duelos. No era posible. Arjuna estaba siendo asediado continuamente por los Trigartas y tuvo que aceptar su reto. Eran las reglas de la lucha. Nadie podía rehusar un desafío. Bhishma fue en ayuda de los Trigartas a quienes no les iba demasiado bien con Arjuna. Yudhishtira y los mellizos estaban tratando de obstaculizar los intentos de Bhishma, pero no pudieron hacerle nada, aunque sí pudieron matar a una gran porción del ejército personal de Duryodhana, cegando la vida de una buena parte de sus huestes. Duryodhana estaba muy trastornado por esto. Fue hacia Salia y le dijo, Yudhishtira parece ser tan poderoso como Bhima o Arjuna. En cuanto a Nakula y Saadeva parecen ser merecedores de ser sobrino de un gran hombre como tú. Nada puede detener su furia. Quiero que vayas y luches contra ellos. Salia, asintiendo, fue a luchar contra sus sobrinos y Yudhishtira, quien le tenía mucho respeto, se sentía muy infeliz por aquella jugarreta del destino que le hacía luchar contra los Pandavas, que eran casi sus hijos. Eran los hijos de su difunta hermana y tenían que luchar contra ellos por su propia estupidez. No tenía sentido culpar al destino por aquello. Encogiendo los hombros con un gesto de impotencia, el gran anciano, tío de Nakula y Saadeva, avanzó dispuesto a luchar. Bhima fue a apoyar a Yudhishtira y entre los dos pudieron retar al grupo que tenía como jefe a Salia. La furia de Bhima no se había apagado. Por el contrario, se incrementaba con el calor del sol. El ejército de los Pandavas estaba siendo destruido a un ritmo alarmantemente rápido. El panorama era terrible. Las palabras no pueden describir el pánico que se había apoderado de los corazones de todos. Krishna le dijo a Arjuna, este hombre ha decidido matarles a todos, excepto a los cinco hijos de Pandu. Tienes que salvar a nuestro ejército. Arjuna, debes recordar tus palabras de que tú solo matarías a los principales guerreros del lado de los Kuru. Ahora es tu oportunidad. Por favor, mira a tu ejército. Ven, Arjuna, te llevaré ante tu abuelo. Mátale sin misericordia. Arjuna contestó con voz de desaliento. Krishna, no quiero matar a mis queridos parientes. El reino que ganaremos de este modo será después sin grato. Prefiero ir al infierno que vivir esta vida en la tierra, que para mí sería peor que el infierno. Pero llévame a la presencia de Bhima. Trataré de hacer lo que dices. Krishna estaba muy enfadado con Arjuna por sus palabras. Los hermanos Pandavas y los otros héroes vieron el carro de Arjuna y exhalaron un suspiro de alivio. Arjuna era la balsa que les salvaría del hundimiento. Arjuna avanzó. Con su primera flecha cortó la insignia de la palmera de Bhima. Las próximas flechas rompieron el arco de Bhima. Bhima cogió otro arco y siguió luchando. Arjuna rompió también ese arco. Bhima estaba complacido con la rapidez de Arjuna y le dijo, —Excelente, Arjuna. Es un placer luchar contigo. Aquel duelo fue la cosa más maravillosa que habían visto hasta entonces. Pero Arjuna solo le estaba tirando flechas al anciano. No trataba de herirle. Krishna estaba exasperado por la suavidad de Arjuna. No podía perdonarle esta debilidad en aquella hora tan crítica. Vio que cada flecha que disparaba a Bhima se llevaba al menos la vida de un hombre. Arjuna, sin embargo, hacía que sus flechas cayeran tan suaves como pétalos sobre el cuerpo de Bhima. Al ritmo que iba la lucha, el ejército de los Pandavas sería destruido en pocos momentos. Krishna observó aquello durante unos momentos más y de repente, disgustado, arrojó las riendas de los caballos de su mano izquierda y saltó del carro. Tenía el chakra en su mano y anduvo hasta situarse ante Bhima. Su rostro estaba distorsionado por la ira. Todos los que vieron la ira de Krishna gritaron, —¡Bishma está muerto! ¡Bishma está muerto! ¡Bishma estaba muy calmado y recogido! Le sonrió a Krishna y le dijo, —Ven, mi amado señor, me siento feliz de verte. Daré la bienvenida a la muerte en tus manos. Esta es la segunda vez que se me da esta oportunidad. La perdí una vez. No voy a dejarte ir sin luchar contigo. Seré la persona más afortunada sobre esta tierra si el gran señor Narayana me libera de este mundo de dolor. Ven rápido, te estoy esperando. Todo había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Arjuna estaba aterrado y saltó del carro cayendo a los pies de Krishna. No podía hablar bien, pues su garganta estaba seca por el miedo. Agarró los pies de Krishna entre sus dos brazos y le miró con lágrimas en sus ojos. Krishna no quería mirarle y trató de apartar las manos de Arjuna que le detenían. Jadeaba silbando como una serpiente. Arjuna le dijo por fin, —Te ruego que no hagas esto. Por favor, sálvame del pecado de haberte hecho romper tu promesa. El mundo te llamará mentiroso si haces esto. No permitiré esta mancha sobre tu nombre puro. Ahora he despertado de mis sueños. Recuerdo todo lo que me dijiste el primer día de la guerra. Juro que mantendré mi palabra y que mataré como dije que lo haría. Juro en el nombre de la verdad y en el nombre de nuestra amistad que no faltaré a mi promesa. Krishna quedó complacido. Supo de inmediato que la nube había dejado la mente de Arjuna. Ahora no habría nadie como él, pero no mostró su complacencia. Su rostro estaba como antes. Tenía un aspecto tan sombrío como el cielo justo antes de una tormenta. Sin decir una palabra, tranquilamente subió al carro y cogió las riendas. Todo el mundo pudo contemplar entonces a una Arjuna diferente. Se volvió más terrible que Bhishma. Solo le importaba una cosa, probar a Krishna que podía hacer lo que prometió. Aún así, Bhishma era invencible. Nadie pudo detenerle en la tarea destructiva que había emprendido y prosiguió así durante largo rato. Arjuna pudo destruir el ejército Kuru por su parte, pero no pudo detener al anciano en su furia destructiva. La noche había llegado y la lucha tuvo que detenerse. El sol se había puesto en el noveno día de la guerra. Fue el día más terrible de todos. No había nada de qué hablar, excepto de la furia de Bhishma. Todo lo demás frente a eso parecía insignificante. Los Pandavas estaban aterrados por primera vez en su vida. Esto era algo que no habían pensado que fuera posible. No tenían esperanzas de ganar la guerra. No con Bhishma luchando así. No se soplaban las caracolas ni las trompetas anunciaban su felicidad. Todos estaban sumidos en la tristeza y en las más oscuras profundidades de la desesperación. Capítulo 13 Los Pandavas a los pies de Bhishma. Yudhishthira estaba mudo de tristeza. Se sentía indefenso contra la furia de Bhishma. Miró a Krishna y le dijo. Krishna, estoy seguro de que nunca podremos ganar esta guerra. Fíjate en Bhishma. Es imposible luchar con él. Hemos estado tratando de detenerle durante los últimos nueve días, pero no es posible. Veo a mi ejército deshacerse ante la proximidad de Bhishma y no soy capaz de hacer nada al respecto. Debes decirme qué debo hacer. Veo muy difícil luchar contra mi abuelo. Sería más fácil luchar con Indra armado con su Bahra. Es más fácil enfrentarse a Varuna con su lazo. Es más fácil luchar contra Kubera ablandiendo su masa. Es incluso más fácil enfrentarse a Yama con su Gada que enfrentarse con mi abuelo y sus flechas mortíferas como serpientes que están arrasando a mi ejército dejándome indefenso. Creo que lo mejor que se puede hacer es aceptar la derrota y volver al bosque. Cualquiera que avanza hacia el comandante Kuru se enfrenta con el mismo destino de una polilla que vuela hacia una llama. He sido el culpable de toda la infelicidad de mis hermanos. Por mi estupidez tuvieron que pasar años en el bosque y ahora también por mi estupidez tienen que sufrir las flechas de mi abuelo. Me dirijo a ti para que me salves. Krishna debes salvarme a mí y a mi pobre ejército de Bhishma. Dime cómo matarle. Krishna estaba lleno de compasión por Yudhishthira y le habló de forma muy dulce. Le dijo, Yudhishthira por favor no despiesa la desesperación. Tienes a tus hermanos y me tienes a mí. Ellos pueden que sientan mucho afecto por Bhishma pero a mí no me afectará. Yo le retaré. Incluso ante los ojos de los hijos de Dhritarashtha le mataré en un duelo singular. Una vez que muera Bhishma la victoria es tuya. Yo seré la muerte de Bhishma. Bhishma contémplame mañana. Le mataré usando mis astras. Los enemigos de los Pandavas son los enemigos de Krishna. Aquellos que son vuestros amigos también son los míos. En cuanto a este querido hermano tuyo, Arjuna, él es mi amigo más querido. Estoy dispuesto a cortar mi carne en trocitos y dársela a él. Así de grande es el amor que siento por él. Él también me ama de la misma forma y daría su vida por mí. Encomiéndame la tarea de matar a Bhishma. Una vez Arjuna juró que mataría al gran Bhishma y mandó un mensaje a Duryodhana a través de Uluka. ¿Lo recuerdas? En presencia de todos los héroes de nuestro lado dijo que Bhishma sería la primera víctima en la guerra y amándole como le amo, no puedo hacer que el juramento de Arjuna se vuelva mentira. Yo mataré en su nombre a Bhishma. Que él me dé permiso y lo haré. O si él se decide, nada puede detener a Arjuna. De que mate a Bhishma. Todo depende de él. No hay nada imposible para este hombre que aniquiló él solo a los Kalakeyas y a los Nivatakavachas. No es demasiado difícil matar a Bhishma, pero Arjuna es un alma demasiado sensible para hacer este trabajo. Un guerrero debe matar primero la compasión y el afecto si quiere tener éxito. Todos sois demasiado buenos para matar. Yo soy la persona adecuada para hacerlo. Se necesita un hombre que esté más más allá de las ataduras de este mundo. Se necesita un hombre que haya trascendido la dualidad de los pares de opuestos. Felicidad y tristeza, bueno y malo, placer y dolor, tratándolos con la misma indiferencia. Yo soy ese hombre. Para mí todo lo de este mundo me parece igual. Para mí el león y el ciervo son lo mismo. Para mí no existe lo bueno ni lo malo. Solo creo en la realización del deber. No le doy ninguna importancia. Los resultados y los frutos de mis acciones. Por lo tanto, estoy libre del reproche y del mérito que van con la acción. Yudhishthira, déjame. Mi pecado no pesará sobre mí. Estoy mucho más allá del alcance de estas cosas terrenas. Despójate de todas tus penas y deja que sea yo quien mate a Bhishma. Lo haré por ti. Después de esto, Krishna se sentó en silencio. Los ojos de Yudhishthira estaban llenos de lágrimas. Tomó la mano de Krishna entre las suyas y le dijo, ¿Acaso tienes que decirme que puedes matar a Bhishma? Te conozco. Tú eres el principio y el fin del mundo. Tú eres la causa del universo. Sin ti no habría nada. No habría ni sol, ni luna, ni estrellas. Tú eres el alma eterna y has cogido la vida de los Pandavas en tus manos. No tengo palabras para expresarte mi gratitud. No eres solo el conductor de Arjuna. Eres el conductor de los Pandavas. Tienes que dirigirnos a todos por el buen camino. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros? Pero no voy a permitir que tu nombre se empañe. No quiero que el mundo te llame mentiroso. Me eres demasiado querido. Le has prometido a Duryodhana que no lucharás en esta guerra y que solo serás el conductor de Arjuna. Por favor, mantén esa promesa. Tus manos puras como la nieve no deben mancharse de sangre. No lo permitiré. Debo pensar en algún otro modo de matar a Bhishma. Unos momentos más tarde, Yudhishthira dijo, el primer día de la batalla, cuando fui hacia nuestro abuelo para pedirle permiso, me dijo que estaba luchando por Duryodhana porque tenía que hacerlo. Estoy seguro de que en el fondo de su corazón nos tiene afecto. Iré a él y le preguntaré cómo hemos de matarle. Vayamos todos a verle esta noche. Le preguntaremos cómo hemos de matarle. Krishna, si crees que mi sugerencia es buena, la llevaremos a cabo. Krishna dijo, me gusta tu idea. Si tú se lo preguntas, Bhishma te dirá con certeza cómo ha de morir. Vayamos. Los cinco hermanos y Krishna partieron, entrada la noche, hacia el campamento de los Kurus. Se quitaron sus armaduras y caminaron descalzos. Era una noche terrible y oscura. El campamento de Duryodhana estaba en silencio. Todo el mundo estaba dormido. Los pandavas entraron en la tienda de Bhishma y se postraron ante él. Bhishma estaba muy emocionado de ver a sus nietos y les dijo, ven Krishna, me siento muy feliz de verte. Yudhishthira, Bhima, me siento feliz de veros. Me agrada ver a Arjuna y al hermoso Nakula Sabadeva. ¿Cómo estás, hijo mío? Arjuna, déjame que te felicite por tu maravillosa lucha. Tu hijo es igualmente maravilloso, si no más. Eres muy afortunado. Y ahora, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué os ha traído a todos aquí, en medio de la noche, a pie y sin armaduras? Decidme, ¿qué queréis que haga? Yudhishthira estaba muy triste, miró al anciano y le dijo, mi señor, ¿cómo podemos ganar esta guerra? Dijiste que la victoria sería nuestra, pero estás ahí en el campo, sentado sobre tu carro de plata y con tu arco doblado en círculo completo. Eres como un fuego devastador y estás destruyendo a mi ejército. Puedo ver que tus flechas llueven sobre nosotros como las gotas de lluvia de una nube negra. ¿Cómo podemos ganar cuando has decidido matarnos a todos? Estoy aquí para pedirte algo que odio pedirte. Yudhishthira no podía hablar. Sus lágrimas le cortaban la voz. Yudhishthira puso su mano en la cabeza inclinada de Yudhishthira y pasó sus viejos y nudosos dedos a lo largo de su espalda con gran amor y cariño. Le dijo, dime, hijo mío, pídeme lo que quieras. Si puedo ayudar, lo haré con toda certeza. Yudhishthira dijo, mi señor, si no mueres, no podemos ganar. Tengo que pedirte que nos digas cómo podemos matarte. Odio esta guerra y siento haber nacido como chatria. Tengo que ganar esta guerra y tengo que verte muerto. Debo saber cómo hemos de hacerlo. Los sollozos estremecían su cuerpo y no pudo decir nada más. Bhishma le sonrió a todos y todavía seguía acariciando a Yudhishthira. Le dijo, tienes razón. Mientras yo esté vivo no tienes opción de ganar. Si podéis matar a Bhishma, la victoria es vuestra. Debéis matarme inmediatamente. Yudhishthira dijo, odio pensar en tu muerte, pues no sé, eres muy querido. Soy muy infeliz. No habría forma de ganar esta guerra sin matarte. No hay otro camino. Bhishma dijo, no, hijo mío, no hay otro modo. Pero permíteme decirte que me sentiré feliz de morir. Soy demasiado poderoso para morir. Ni siquiera Indra puede matarme. Odio mi invencibilidad. Hijo mío, si supieras cuánto estoy anhelando la muerte. Odio esta vida. No he sido feliz y quiero la muerte. Sí, hijo mío, quiero la muerte. Estoy esperando impacientemente la muerte, que será una misericordiosa liberación para mí. Pero no se me puede matar. Estoy ansioso de morir y te estoy muy agradecido por preguntarme cómo puedes matarme. Estaban escuchando sus palabras como si estuvieran hechizados. Bhishma continuó, solo hay dos personas que pueden matarme. Una es Krishna y la otra es Arjuna. Bhishma tomó a Arjuna en su regazo y le dijo, hijo mío, mátame mañana. Estoy muy cansado. Dices que me amas. Por favor, mátame y dame la paz que he estado anhelando. Arjuna ocultó su rostro apoyándolo contra el magnífico pecho de su abuelo. Una vez más, era el muchacho que había venido a Astinapura 17 días después de la muerte de su padre. Una vez más, eran los niños indefensos que habían venido para encontrar amor y cariño de los ancianos kurus. Bhishma dijo, nadie puede matarme mientras esté luchando. Si me halláis deponiendo mis armas, podéis matarme. Si lleváis mañana a Sikandi frente a mí, dejaré mi arco. No lucharé con él, ya que una vez fue una mujer. He jurado no luchar con una mujer, con un hombre que haya sido alguna vez una mujer, o con un hombre cuyo nombre sea femenino. Sikandi fue Amba en su anterior encarnación. Amba era la hija del rey de Kasi y era la hermana de Ambika y Ambalika, vuestras abuelas. Bhishma comenzó a contarles la trágica historia de Amba. Les habló de sus penitencias y de su nacimiento como la hija de Drupada por un don de Sankara. Los pandavas se escuchaban absortos, reteniendo el aliento. Sabían vagamente que Sikandi había nacido para matar a Bhishma, al igual que Dristad Yumna había nacido para matar a Drona. Pero esta historia del pasado lejano, esta historia de esta mujer que amaba a Bhishma tan apasionadamente, que estaba decidida a matarle para liberarle de su juramento, la mujer cuyo profundo amor parecía odio a muerte en el mundo de los hombres ordinarios, la mujer que tenía el poder de recordar su anterior nacimiento, aquella mujer que era la única persona que comprendía el corazón de este poderoso hombre, esta historia les hizo humildes. Era tan sagrada que no podían mirar al gran Bhishma, cuyos ojos tenían una expresión reminiscente. Permanecieron callados ante la presencia de aquel sufrimiento. Luego Bhishma dijo, Amba me odia. Solo puedo pensar en ella como Amba y no como un hombre. Sikandi, Amba me odia. Pero entre el amor y el odio solo hay una pequeña diferencia, un pequeño cambio de punto de vista y son lo mismo. Ella es la persona que me otorgará la libertad de esta atadura de la vida que se me ha impuesto. Solo podré deshacerme de la carga de esta vida con la ayuda de Amba. No tengáis dudas. Colocad a Amba frente a mi carro. Contemplando como sus ojos escupen odio, abandonaré las armas. Arjuna, debes quedarte detrás de Amba y matarme con tus flechas. Solo tú me puedes matar. Te aseguro que mis bendiciones lloverán sobre ti. Una vez que lo hagas, yo moriré y entonces la victoria será vuestra. Id a casa, hijos míos, y dormid sin preocuparos. Yo también dormiré esta noche. No he dormido desde hace muchos días. Os agradezco a todos el permitirme dormir con alegría en mi corazón. Bhishma estaba derramando lágrimas de alegría y los pandavas estaban siendo purificados por las lágrimas de Bhishma. Se postraron a sus pies y con sus ojos húmedos y sus cabezas inclinadas dejaron la presencia de Bhishma, viéndole sentado con una extraña sonrisa en sus labios. No parecía un ser de este mundo. Parecía como si ya hubiera emprendido su viaje al cielo. Parecía un dios que estaba descansando por unos momentos sobre la tierra. Su aspecto se había vuelto repentinamente joven y feliz. Krishna le devolvió la sonrisa y le dijo, De ahora en adelante serás feliz. No volverás a nacer en este mundo de los hombres y serás recordado como el más grande de los hombres que hayan agraciado jamás la casa de los kurus. Bhishma sonrió agradecido por estas palabras de Krishna y así le dejaron. Los pandavas llegaron a su campamento. Arjuna con su voz conmovida de emoción dijo, Krishna, ¿cómo voy a hacerlo? Me acuerdo de los viejos tiempos cuando éramos niños. Estaba lleno de polvo y barro por jurar en el lodo e iba corriendo hacia nuestro abuelo y me precipitaba sobre su regazo. Con sus vestidos blancos embarrados por mí, se reía y jugaba conmigo. Yo me sentaba en su regazo y le llamaba padre. Él sonreía dulcemente y me decía, Yo no soy tu padre, soy tu abuelo. Dilo, abuelo. Yo decía, abuelo, y él me abrazaba con fuerza. Me acuerdo de esto cuando pienso en mañana. ¿Cómo puedo matar a este amado abuelo nuestro? ¿Cómo puedo disfrutar de una victoria por la que tenemos que pagar semejante precio? Krishna estaba serio y le dijo, Tienes que hacerlo. Eres un chatria y tienes que ganar esta guerra. Estas cosas ocurrirán. Debes ser firme al respecto. No dejes que tus sentimientos te trastornen. Está destinado que Bhishma ha de morir aniquilado por Arjuna. Cuando un hombre nace, los dioses deciden también su muerte. No está en tus manos o en las mías el cambiar el destino. No, míralo como tu deber y hazlo. No dejes que tus afectos oscurezcan tu mente. Arjuna dijo, Sí, lo haré. Cumpliré con mi deber. Capítulo 14 Sikandi al frente de la vanguardia Amaneció el décimo día de la batalla. Era un día feliz para Bhishma porque tenía que morir. Arjuna estaba muy triste, pero se había decidido a hacer lo que le habían encomendado. Krishna le vio muy decidido y se sentía contento por ello. Arjuna dijo, Estoy decidido a hacer lo que hoy se ha de hacer. Krishna, durante los últimos días, siempre que Sikandi se ha puesto frente a Bhishma, el abuelo ha evitado luchar con él. Hoy haré lo que me pidió mi abuelo. Pondré a Sikandi frente al carro de Bhishma y entonces le mataré. Yo protegeré a Sikandi del ataque de los otros kurus. Todos estarán allí para matarle, ya que nuestro abuelo les dijo que no lucharía contra Sikandi y que él causaría su muerte. Es bien sabido que Sikandi está destinado a matar a Bhishma. Los pandavas hicieron que Sikandi condujera a los guerreros al frente. El ejército kuru estaba colocado en forma de Vyuha Asura y el ejército de los pandavas estaba colocado en forma de Vyuha Deva. Al frente de la vanguardia estaba Sikandi y las ruedas de su carro estaban protegidas por Arjuna y Bhima. Detrás de él estaban a Bhimanyu y los nietos de Drupada. Satyaki y Drishtatyumna estaban con ellos y Yudhishtira y los mellizos estaban detrás. El resto del ejército estaba al mando de Virata y Drupada. Tenían con ellos a los hermanos Kikaya, al poderoso Gadotkacha y a Drishtaketu. Todos estaban listos para el gran encuentro. Los pandavas decidieron que Bhishma debería morir ese día. El ejército kuru estaba dirigido por Bhishma como de costumbre. Duryodhana y sus hermanos estaban muy cerca del combate. Drona estaba muy cerca de Bhishma y también a Swatama, el gran Bhagadatta, Krittabharma y Kripa. Detrás de estos estaban Sakuni y el rey de los Camboyas y detrás de ellos los famosos hermanos Trigartas. Las flechas comenzaron a fluir del arco de Bhishma que empezó luchando muy duramente. Estaba soberbio. Nakula estaba en excelente forma y comenzó haciendo un buen trabajo junto con Satyaki y Saadeva. La ira de Bhishma comenzó a crecer y comenzó su labor de destrucción. Los kuru estaban maravillados y mudos de admiración por Bhishma. La felicidad de Duryodhana era muy grande viendo a su abuelo más poderoso que todos los demás días. Parecía más joven y había un intenso brillo de felicidad en la frente del viejo veterano de guerra. A Duryodhana le parecía como que su abuelo estuviera hoy más feliz que todos los demás días. Hacía tiempo que no veía esta expresión en el rostro de Bhishma. Sikandi acosó a Bhishma y le desafió, pero Bhishma se burló de él diciéndole, ahora quizás seas un hombre y quizás seas un gran luchador, pero para mí eres una mujer. No lucharé con una mujer. No aceptaré tu reto. No me gusta ni siquiera pensar en luchar con una mujer. Está por debajo de mi dignidad. Sikandi estaba furioso y le dijo, sé que eres el más grande de todos los arqueros. Sé que luchaste con el gran Vargava, que preferiste luchar con él antes que aceptar el amor de Amba. Lo sé todo acerca de ti y aún así, conociendo tus hazañas, me he atrevido a desafiarte. Quiero complacer a los Pandavas y también quiero complacerme a mí mismo. Nada me alegrará más que un duelo contigo. He rezado pidiéndolo y he estado esperando esto durante largo número de años. He decidido matarte y te mataré. Sikandi le disparó a Bhishma cinco flechas afiladas hiriéndole. Quizás en su mente Amba pensaba en las cinco flechas del dios del amor cuando le disparó estas cinco flechas a Bhishma. Arjuna fue hacia Sikandi y le dijo, no creo que te sea posible luchar contra este hombre cuando él rehúsa aceptar tu reto. Debes seguir hostigándole. Nunca dejes su presencia. Yo estaré a tu lado. Veo a todos los héroes puros apresurándose hacia nosotros. Yo les detendré a todos. Con la ayuda de mis hermanos y de Satyaki, me valdré de Abhimanyu, Drishtadyumna, Drupada y Virata. Están Gatotkacha y los hermanos Kikaya que son buenos luchadores. Me las arreglaré para detener el avance del ejército Kuru antes de que se acerque demasiado a nosotros. Los Kuru sintieron el peligro que amenazaba Bhishma. Vieron a Bhishma luchando furiosamente y vieron que todos los Pandavas estaban rodeando a Sikandi. Duryodhana dijo, hoy tenemos que proteger muy cuidadosamente al abuelo. Duzasana, ocúpate de que todos nuestros hombres se concentren en un solo objetivo, la protección de nuestro comandante. Fue hacia Bhishma y le dijo, fíjate como Arjuna y su poderoso hijo Abhimanyu están arrasando a nuestro ejército. Bhishma está luchando furiosamente. Tú eres la única esperanza que tengo. Debes salvar a nuestro ejército de esos hombres. Me temo que destruirán la mitad del ejército antes de que caiga la tarde, si no matas a los odiosos Pandavas. Bhishma, disgustado, volvió sus ojos en dirección al monarca Kuru y le dijo, Incluso al comienzo de la guerra te dije que no mataría a los Pandavas. Te dije que destruiría el ejército de los Pandavas a un ritmo de diez mil al día. Ya he consumado esa cifra. No quiero matar a más. En cuanto a tu constante hostigamiento a los Pandavas, te diré por última vez que no puedo matarles. Arjuna me puede matar a mí, pero yo no le puedo matar. Ni los dioses pueden matar a los Pandavas. ¿Para qué hablar entonces de hombres mortales como yo? Hoy pagaré todas las deudas que te debo a ti y a tu padre. Hoy moriré en el campo de batalla. Puedes estar seguro de ello. Bhishma volvió su carro hacia el ejército de los Pandavas y comenzó su labor destructiva. Dhristadyumna y Avimanyu atacaron a Bhishma y lo mismo hicieron los otros, Nakula, Saadeva, Yudhishthira y Kuntibhoha. Los ataques de estos hombres fueron detenidos por los guerreros Kuru. Chitrasena se enfrentó con Chekitana. Krita Yarma atacó a Dhristadyumna y el viejo guerrero Buris Ravas estaba intentando impedir que Bhima se acercara a Bhishma. Vikarna se encontró con Nakula y Kripa luchó contra Saadeva. Durmuka estaba luchando con Gadotkacha y Alambusa, como de costumbre, estaba luchando con Satyaki. El rey de los Camboyas se estaba enfrentando con Avimanyu y Aswatama se estaba enfrentando con Virata y Drupada. Drona estaba tratando de detener a Yudhishthira y Arjuna se estaba enfrentando con Dusasana. Los ejércitos de ambos lados se estaban centrando en el carro de Bhishma. Esa era la única cosa que les importaba a ambos. Hubo una terrible lucha en el campo ese día. El duelo entre Arjuna y Dusasana fue maravilloso, tanto que la gente dejó de luchar para observarles. La lucha entre Satyaki y Alambusa fue terrible, ya que Alambusa estaba usando sus tácticas de maya y Satyaki tuvo que protegerse con sus astras. Bagadatta acudió en ayuda de Alambusa. Satyaki dejó al Rakshasa y comenzó a concentrarse en Bagadatta. No era fácil resguardarse de las flechas y jabalinas que estaba lanzando Bagadatta desde lo alto de su elefante. Duryudhana dijo a los que le rodeaban. Por favor, id a ayudar a Bagadatta y matad a Satyaki, que es uno de los mejores héroes del lado de los Pandavas. Si le matamos, la victoria es nuestra. Varios fueron hacia Satyaki, pero él era demasiado bueno para ellos. Abimanyú estaba luchando con el rey de los Camboyas y la lucha entre Kripa y Saadeva fue uno de los acontecimientos del día. Saadeva estaba probando ser demasiado poderoso para su gurú. Aswatama estaba al lado de su padre y Drona dijo, Tengo extraños presentimientos. Los presagios no auguran nada bueno para el lado de los gurús. Tengo el sentimiento de que alguna horrible calamidad va a sobrevivirnos hoy. He estado observando a Arjuna y parece que tiene la intención de colocar a Sikandi frente al carro de nuestro comandante y él le está protegiendo. Mi cuerpo tiembla con un miedo desconocido y mi boca se seca. Esta combinación de Bhima, Arjuna y Sikandi en la vanguardia del ejército me hace sentirme preocupado por la vida de Bhishma. Hay claras indicaciones de que Arjuna matará hoy a Bhishma. Puedo sentirlo. Hasta ahora nunca he visto tanta ira en los ojos de Yudhishthira. Veo que todos están determinados a matar a Bhishma. Por favor, ve y protégele de las flechas que le dispara Arjuna. Debe ser salvado a toda costa. No pensemos en nuestras vidas y en nuestras comodidades. Cumplamos nuestro deber con los reyes que nos han protegido durante todos estos años. Arjuna es invencible. Fíjate en el modo en que han cercado a nuestro comandante por todos lados. Satyaki, Abhimanyu, Drishtadyuvna, Bhima, Nakula y Saadeva. Ve y evita que los Pandavas rodeen a Bhishma. Debe ser salvado. Ajwatama fue a toda prisa hacia aquel lugar. Capítulo 15 La caída de Bhishma De repente, Bhishma se disgustó con la guerra y la incesante cadena de muertes. Estaba disgustado consigo mismo y con su crueldad con aquel ejército inocente. Le dijo a Yudhishthira, Hijo mío, he perdido todo deseo de vivir. Por favor, apresúrate y otórcame la liberación de este cuerpo. Me complacerá mucho si te apresuras. Bhishma continuó luchando y Yudhishthira pidió a sus hermanos que hicieran que Sikhandi se enfrentara de nuevo con Bhishma. Arjuna sabía que ahora tenía la tarea más difícil frente a él. Tenía que mantener a todo el ejército Kuru alejado del carro de Bhishma. Todos los hombres estaban alrededor de Bhishma y Arjuna luchó como nunca antes lo había hecho. Tenía que derrotar a Aswatama, a los Chigartas, a los hermanos del rey, a Salya y a muchos otros conducidos por Kripa y Drona. Bhima y su querido Satyaki Dhristadyumna y Abhimanyu estaban allí. Todos ellos comenzaron a luchar desesperadamente y comenzaron a dispersar a la multitud que había alrededor del carro de Bhishma. Hubo un momento en que no había nadie alrededor del carro de plata. Fue solo un momento. Krishna lo vio y dijo, Arjuna, está claro que ha llegado el momento. Debemos ir a toda prisa ante Bhishma con Sikhandi. Fueron velozmente y los otros héroes Pandavas rodearon el carro de Bhishma. Dhristadyumna, Satyaki y el joven Abhimanyu fueron situados en lugares adecuados para evitar que se acercaran los guerreros Kurus. Drona había sido atrapado en la retaguardia del ejército. Sikhandi se puso en frente de Bhishma y Arjuna estaba detrás de Sikhandi. Bhishma les vio a todos allí. Vio a los cinco hijos de Pandu, los hijos a quienes Dhritarashtra había maltratado desde que nacieron. Miró al noble Yudhishtira que había preferido cinco pueblos pequeños a esta guerra. Vio a Bhima con su cuerpo débil y delgado por los muchos años de exilio. Vio a los huérfanos de madre, Nakula y Saadeva, y en el ojo de su mente Bhishma vio a Kunti con ojos tristes. Pensó en todos los sufrimientos de los seis y de Draipadi, la hija del fuego, y pensó en la escena de la corte de Astinapura catorce años atrás cuando Draipadi se dirigió a él y le dijo, tú eres el más anciano y el más sabio de todos. ¿Cómo puedes permitir esta injusticia? ¿No puedes decir una palabra en mi defensa? Bhishma recordó aquello y su actitud indiferente. Finalmente miró el carro de Arjuna y a Krishna, su conductor. Bhishma se dijo para sí, podría matar a todos estos hombres en un momento si no fuera por el hecho de que están protegidos por Krishna, el señor del universo. No tengo derecho de pensar en la muerte de los Pandavas. Ya he causado suficientes estragos en su ejército. He pagado la deuda que le debía a Duryodhana. Vishma pensó en el día en que llevó a Satyabati a su padre en su carro. Su padre le dijo, te otorgo un don, podrás mantener a la muerte a distancia, puedes morir cuando lo desees. Bhishma giró sus ojos hacia Amba y pensó en el día en que ella le miró con ojos suplicantes y le dijo, tú me tomaste por la mano derecha y me subiste a tu carro, por lo tanto eres mi marido. Por favor, acéptame, no arruines mi feminidad. Bhishma se dijo a sí mismo, puedo morir cuando lo desee y lo he decidido. Quiero morir. Daré la bienvenida a la muerte ahora, en este mismo momento. Los dioses que se habían reunido en el cielo oyeron su voz interior y parecían decir, tu decisión es correcta. De Bhavrata estás haciéndolo correcto. Entonces, de repente, sopló una dulcísima brisa sobre Bhishma. Era como la caricia cariñosa de las manos de su madre. Parecía decir, ven, hijo mío, ven, estás cansado, vuélvele tu rostro a esta guerra. Te llevaré conmigo y refrescaré tus miembros en las aguas del Ganges celestial. Yo te confortaré. Ven. Krishna había estado observando el rostro de Bhishma y viéndole, supo que el momento había llegado. Dijo, ahora debemos apresurarnos. Sikandi, prepárate. Bhishma está listo para morir. Sikandi comenzó a disparar sus flechas a Bhishma y Bhishma no respondió a la lucha, apretando sus labios rígidamente para que no se le escaparan los sollozos. Arjuna disparó flecha tras flecha al anciano que permanecía en el carro y que había abandonado su arco y sus flechas. Arjuna se odió a sí mismo. Yudhishthira casi no podía ver, pues las lágrimas le cegaban. El cuerpo de Bhishma parecía un erizo por las flechas que se le habían clavado. Trató de arrojarle una inmensa jabalina a Arjuna, pero Arjuna la cortó en pedazos y aún seguían saliendo flechas del Gandiva. El anciano permanecía todavía de pie recibiendo las flechas. Dushasana estaba al lado de Bhishma y este le dijo, Mira Dushasana, estas flechas no son de Sikandi, son las flechas de Arjuna. Nadie puede matarme excepto Arjuna. Él es la única persona que es más poderosa que yo. Fíjate en estas flechas, todas son de Arjuna. Puedes ver su nombre en cada una de ellas. Bhishma se sentía feliz y complacido de haber sido herido por Arjuna y por nadie más. Estaba muy orgulloso. Todos los héroes estaban mirando. Duryodhana se sentía impotente al igual que los otros. No se oía ni un ruido en el campo. Reinaba un silencio absoluto. Los tambores estaban callados. Las trompetas no se atrevían ni a susurrar. Había una total quietud en todo el ejército en ese momento. Todos estaban observando el intenso drama que estaba ocurriendo. El sol estaba cerca del oeste, aunque aún brillaba en el cielo. Con su cuerpo totalmente atravesado y su rostro iluminado, con una sonrisa de excesiva belleza, con sus ojos descansando amorosamente en el rostro de Krishna, el gran Bhishma se desplomó fuera de su carro. Viendo la caída del anciano, el corazón de los Kurus se rompió. De la garganta de los héroes se escapó un lamento que resonó en los cuatro puntos cardinales. Alcanzó el cielo y resonó como si la madre tierra estuviera llorando de dolor por la caída del hombre más grande entre los grandes, este héroe de la casa de los Kurus. Bhishma no cayó al suelo. Cayó sobre un lecho de flechas. Era el lecho adecuado para el gran héroe. Al caer, el cielo descargó un torrente de lluvia. Bhishma tenía una expresión tal que parecía que no era de este mundo. Mientras yacía en el suelo, Bhishma oyó voces divinas que decían, «El hijo de Ganga es el más grande de los hombres. ¿Cómo es que cae en un momento en que el sol se dirige hacia el sur, en su recorrido a lo largo de la eclíptica? Ahora es Dakchi Nayana y no es un buen momento para morir». Bhishma sonrió tenuamente y dijo, «Devabrata ha caído, pero no está muerto. Mantendré mi vida sin abandonar este cuerpo hasta que venga Uttarayana, hasta que el carro del sol gire hacia el norte en su curso por el camino del cielo. No moriré hasta entonces». Ganga, su madre, mandó a los richis del cielo para darle la bienvenida, los cuales llegaron en forma de cisnes y les rodearon, esperando que hablara el gigante caído. Él les contó su decisión de esperar la venida de Uttarayana y dijo, «Hacedme el favor de darle a mi madre el mensaje de que debo hacer esto si he de reasumir mi antigua forma». Después de esto, los cisnes se desvanecieron de la vista de los hombres. La caída de Bhishma les paralizó a todos. Los hijos de Dhritarashtra estaban demasiado aturdidos para ni siquiera hablar. Lloraban como niños. El pensar que el inmortal Bhishma había caído era algo que helaba la sangre en sus venas. Era algo que nunca pudieron imaginar. Varios de ellos habían caído desmayados. En medio de esta aturbación, Bhishma yacía con los ojos cerrados. Preparándose para el fin. Los pandavas y los kurus estaban todos de pie a su alrededor, con sus cabezas inclinadas y sus ojos llenos de lágrimas. Era patético ver a Duryodhana. Tenía un aspecto tan deprimido e infeliz. No podía hacer ni decir nada. Solo permanecía cerca de su abuelo, mirándole fijamente. Duzasana había ido a la retaguardia del ejército, tan pronto como cayó el gran hombre. Se dirigió hacia Drona y dio el carro de Drona avanzando hacia el frente del ejército. Drona venía para defender a Bhishma. El hermano del rey iba a mucha velocidad. Drona detuvo su carro y esperó la llegada de Duzasana. El príncipe le transmitió las noticias a Drona. El acharya no estaba preparado para aquel golpe y se desmayó en su carro, teniendo que ser reanimado. Cuando volvió en sí, lo primero que hizo fue retirar a todas las tropas del campo. El ejército paralizado comenzó a moverse ahora lentamente hacia los campamentos. Guerreros de ambos lados comenzaron a llegar al lado de Bhishma. Llegaron uno a uno, descalzos y sin armaduras, ataviados con ropas ordinarias y con sus pechos cubiertos por las telas más finas. Llegaron los héroes y se pusieron al lado de Bhishma. Parecían devas de pie en presencia del creador Brahma. Los pandavas y los kuros estaban allí, compartiendo el mismo dolor. Bhishma les miró a todos, les dio la bienvenida y comenzó a hablar diciendo, Me duele la cabeza, quiero una almohadilla. Todos los que estaban cerca se apresuraron y cada uno trajo una almohadilla. Algunas eran de seda y otras bordadas. Todas eran dignas de la cabeza de un príncipe, pero a Bhishma le incomodó verlas y dijo, Estas almohadillas son para dormir en casa, pero no son almohadillas adecuadas para quien ha caído en el campo de batalla. Arjuna, considéralo bien y dame una almohadilla adecuada. Arjuna se levantó y saludó a su abuelo con sus ojos llenos de lágrimas, dijo, Lo haré. Cogió su arco y disparó tres flechas poderosas al suelo, cerca de la cabeza de Bhishma, colocando la cabeza del herido en una almohadilla de flechas. Bhishma sonrió con gran dificultad y dijo, Esta almohadilla es la compañera adecuada para mi cama. La norma es que un chátria debe tener una cama de flechas y nada más. Bhishma estaba muy cansado, se detuvo un momento y habló de nuevo. Dijo, Mis queridos hijos, he caído y esperaré la llegada del sagrado Uttarayana. Para entonces mi aliento abandonará mi cuerpo como un compañero despidiéndose de su amigo más querido. Por favor, haced preparativos para que se cabe una zanja a mi alrededor, para que pueda adorar al sol sin ser molestado. Varios médicos fueron a su presencia por orden de Duryodhana. Fueron para quitarle las flechas de su cuerpo y para aplicar ungüentos a sus heridas. Mirándoles a ellos y a Duryodhana, Bhishma dijo, Hijo mío, despídeles después de recompensarles adecuadamente. No necesito sus servicios. He caído como debería hacerlo un chátria. Estoy yaciendo sobre un lecho de flechas. Estas flechas deben permanecer en mi cuerpo y cuando se me incinere deben ser quemadas conmigo. Estaba demasiado cansado para hablar más y los héroes que se habían reunido a su alrededor se retiraron uno a uno a sus tiendas. La noche había caído y Duryodhana estaba sentado al lado de su abuelo. Bhishma estaba sufriendo intensamente por las muchas heridas que había recibido y una sed insaciable le estaba torturando. Dijo que estaba sediento y Duryodhana trajo el agua más dulce, jarabes y vinos de su tienda. Pero Bhishma lo rechazó todo y dijo, Mandad a llamar a Arjuna. Quiero ver a Arjuna. Fueron a llamar a Arjuna y los Pandavas se apresuraron en ir al lado de Bhishma. Bhishma sonrió con gran dificultad y dijo, Arjuna, hijo mío, estoy sediento. Tú eres la única persona que puede satisfacer mi sed. Arjuna le saludó y fue a traer su Gandiva. Arjuna invocó a Parjanya y disparó una flecha al suelo, muy cerca de la cabeza de Bhishma. La tierra se abrió y surgió una fuente de agua clara. Tenía la dulzura y el perfume del Amrita, el néctar de los dioses. Era Ganga que vino a calmar la sed de su amado hijo. Bhishma miró a todos sus nietos y dijo, Solo Arjuna y Krishna conocen este encantamiento. Ellos son Nara y Narayana. Duryodhana, hijo mío, ahora que he caído no tienes opción de ganar la guerra. Por favor, escúchame. Haz que esta enemistad acabe junto con mi muerte. Te he dicho que no es posible vencer a los Pandavas. No he sido vencido ni siquiera por mi gurú Vagarbha. Y Arjuna me ha matado. Si esta guerra no se detiene ahora, todos moriréis, pereceréis. Por favor, escúchame. Haz lo que te digo. Detén esta guerra. Duryodhana se sentó en silencio. Bhishma sabía que sus consejos caían sobre oídos sordos. Todos permanecieron allí durante un rato, viendo que Bhishma estaba sufriendo un intenso dolor. Todos ellos dejaron su presencia uno a uno después de postrarse a sus pies. Bhishma cerró sus ojos y concentró su mente con firmeza, dirigiéndose hacia el mundo superior. Olvidó la tierra y todas las miserias de este mundo. Capítulo 16 Radeya y Bhishma Radeya quedó aturdido al oír que Bhishma había caído. Estaba sentado en su tienda y parecía como si le hubiera caído un rayo. No podía hacer ni decir nada. Las palabras no le salían. Duryodhana se reunió con él cuando estaba sentado a solas en su tienda. Los dos amigos se abrazaron mutuamente. Hasta entonces Duryodhana había estado sobrecogido y no podía llorar. Pero ahora, viendo a su amigo y sintiendo sus manos, su dolor estalló y comenzó a sollezar sobre el pecho de Radeya. Lloró por un rato y luego se detuvo. Parecía como si ya no tuviera que derramar más lágrimas. Se sentía débil por aquel fuerte golpe. Radeya hizo todo lo que pudo por consolarle, pero no valía de nada. Radeya invitó al desafortunado rey a que se echara sobre su propia cama y le consoló con palabras amorosas. La amable naturaleza se compadeció del pobre y desafortunado Duryodhana. Sus ojos se cerraron lentamente y se quedó dormido. Radeya estaba sentado a su lado mirando la forma de su querido amigo. El amigo al que había dado su corazón y todo lo que le era querido. Su vida sería entregada en unos cuantos días por causa de este hombre, este Duryodhana que significaba todo para él. No se lamentaba. Estos pocos momentos con Duryodhana le dieron fuerzas suficientes para enfrentarse con los Pandavas al día siguiente en la batalla. Si mañana tendría que encontrarse con sus queridos hermanos en el campo de batalla. Así estuvo sentado durante largo tiempo y después de un rato se levantó. La noche se había adentrado en la madrugada. Ahora podía ir hacia Bhishma. El silencio reinaba por todas partes. Ni un alma estaba despierta. Conmocionados como estaban por la caída de Bhishma, todos los Kurus dormían profundamente como si estuvieran completamente exhaustos. Radeya se apresuró con pasos rápidos y silenciosos hacia el lugar del campo donde había caído el anciano Kuru. Su mente estaba turbada. Estaba nervioso por dirigirse hacia Bhishma. Nunca había sido del agrado de Bhishma. De hecho, le desagradaba. Con esto en su mente, Radeya caminaba lentamente y con gran vacilación hacia Bhishma. Se acercó al gran hombre y le encontró sobre un lecho de flechas. Su cuerpo estaba lleno de flechas y sus ojos estaban cerrados. Radeya le miró durante un momento y pensó que su corazón se iba a romper. Este hombre, el gran Bhishma, había sido aniquilado por Arjuna y también era pariente suyo. Bhishma era también su abuelo. Con lágrimas desbordándole, cayó a los pies del gran hombre y cogió sus pies con sus manos. Bhishma abrió sus ojos y dijo, ¿Quién es el que me está quemando con sus lágrimas más que estas flechas? ¿Quién eres tú, hijo, que derramas tan cálidas lágrimas de angustia sobre mis pies? ¿Quién eres tú, que estás tan trastornado viéndome que ni siquiera puedes hablar? Acércate a mí. No puedo verte. Está oscuro y mi cabeza me duele tanto que no puedo moverla. Radeya soy Osov, mi señor. Soy Radeya. Soy el desdichado Radeya que nunca ha tenido la buena fortuna de agradarte. He venido a rendirte mis respetos. Hubiera venido antes, mi señor, pero tenía miedo de ser herido por tus palabras en presencia de otros. Por eso, esperé que cayera la noche antes de aventurarme a venir a tu presencia. Los ojos de Bhishma se llenaron de lágrimas. Levantó sus párpados lentamente y miró a Radeya con afecto. Le llamó a su lado y le abrazó como un padre lo haría con su amado hijo. Le dijo, no, hijo mío, estás equivocado. Nunca te he tenido antipatía. ¿Cómo podía serlo sabiendo que eras mi nieto? Radeya dijo, sí, mi señor. Se me ha dicho que eres mi abuelo, que soy el hijo de Kunti y que los Pandavas son mis hermanos. Krishna me lo contó todo cuando vino a Astinapura. Pero, ¿cómo lo supiste tú? Bhishma dijo, yo lo sabía hace mucho tiempo. Biasa me lo dijo, pero tenía que guardarlo en secreto, por lo que mis labios estuvieron sellados y también los de vidura. Tenía el hábito de menospreciarte, pero era porque no quería que tu orgullo te cegara. Esa era la razón por la que tantas veces reprendía tu entusiasmo en la corte de Astinapura. Hablabas muy mal de los hijos de Pandu, a pesar de que no te habían hecho ningún mal. Eso me disgustaba. En la corte de los Kurus te hería con mis palabras. Eso es cierto. Pero era porque apreciaba a los Pandavas, no porque tú me disgustaras. Por favor, créeme, Radeya. Te quiero tanto como a Duryodhana. Si no hubiera sido por tu amistad, Duryodhana no hubiera pensado en esta guerra con los Pandavas. Esa era la razón por la que hablaba tan duramente de ti en aquellos días. Por favor, perdóname por eso. Conozco tu valor. Sé que eres invencible. Conozco tu generosidad. Sé que eres el mayor de todos los dadores. No hay quien te iguale con el arco. Eres igual que Arjuna y Krishna. Sé cómo fuiste a luchar contra el rey de Kasi. Y cómo ganaste una esposa para el príncipe Kuru. Igual que lo hiciera yo largo tiempo atrás. Sé que Harasanda, quien había vencido fácilmente a Krishna, no pudo resistirse en la batalla. Estoy orgulloso de tenerte por nieto. Eres un gran hombre. Siempre has sido justo. Eres tan glorioso como el sol. No eres un mortal ordinario, ya que tu padre es un dios. El destino nunca se ha portado bien contigo. Te ha hecho sufrir deliberadamente. No podemos comprender la voluntad de Dios. Los Pandavas son tus hermanos. Me sentiría feliz. Muy feliz si fueras a unirte a ellos. Si te vas, esta guerra acabará. Deja que sea yo el único que tenga que morir. Haz que esta enemistad acabe con mi muerte. Radella dijo, mi querido abuelo, ojalá hubiera sido posible. Ojalá las cosas hubieran sido distintas. Pero, mi señor, las cosas no son como las deseamos. Una vez, cuando Durio, Dana y yo nos hicimos amigos, le dije, haré cualquier cosa en este mundo por ti. Incluso aunque parezca algo imposible, estaré feliz de hacerlo y complacerte. Quiero mantener esa promesa. Le daré mi riqueza, mi esposa, mis hijos, mi cuerpo y mi vida a Durio, Dana. Él es la única estrella en el horizonte de mi mente. Moriré por él. Durio, Dana ha cobijado esta ira contra los Pandavas, dependiendo de mí y de mi valor. No le puedo dejar. ¿Qué se puede hacer cuando los dioses conspiran para arruinar a un hombre? Nada. Amo a los Pandavas y tengo que luchar contra ellos. Debo caminar hacia mi ruina. Sé que todos vamos a ser destruidos. Tú nos lo has dicho y el tío Vidura ha estado diciéndonoslo durante largo tiempo. He estado observando los presagios y también he tenido sueños. Todo apunta a la misma cosa, la destrucción de los Kurus. Dios, conozco la grandeza de Krishna y sé que ya ha decidido el destino de todos nosotros. Un chatria no debe morir en su cama. El mundo puede pensar que soy un suta putra, pero tú y yo sabemos que no soy un suta putra. Soy un chatria. Estoy determinado a morir por mi amigo Durio Dana. Abuelo, dame tus bendiciones, te lo ruego. Por favor, perdóname por todas las palabras duras y crueles que a menudo he dirigido contra tu venerable persona. Los grandes deben perdonar las faltas de los ignorantes. Bhishma abrazó a Radheya y le dijo Ve, hijo mío, ¿puedo enfadarse un abuelo con su nieto? Tú y Durio Dana significáis lo mismo para mí. Te bendigo. Esta terrible enemistad entre los primos no puede ser estirpada por nadie. Tienes que luchar, lo sé. Muere en la batalla como un gran héroe y alcanza los cielos. Yo también estaré allí. Cumple tu deber como un chatria y muere con valentía. Conseguirás lo que quieres. Tu nombre será recordado siempre en la posteridad. Pronto me uniré a ti en el cielo. Debo esperar la venida de Uttarayana. Radheya le saludó y le dijo Abuelo, tengo que pedirte un don. ¿Qué es? dijo Bhishma. Radheya dijo Por favor, deja que esto sea siempre un secreto. Deja que el secreto de mi nacimiento muera conmigo. Bhishma dijo Después de que mueras le contaré todo a mi Duryodhana. A él y a nadie más. Debes saber cuánto amor sientes por él. Pero no temas. Me encargaré de que no se lo diga a los pandavas. Radheya permaneció con las manos juntas frente a Bhishma. El anciano le abrazó una y otra vez y se despidió de él. Radheya se apresuró a regresar a su tienda. Se deslizó en silencio y, viendo que Duryodhana estaba dormido todavía, se echó cuidadosamente a su lado. Desde el umbral de la tienda divisó una estrella en el cielo oscuro y la estuvo contemplando durante largo tiempo. Su mente había hallado la paz después de aquella conversación con Bhishma. Sentía como si se hubiera sacado una espina de su mente. Estaba feliz sabiendo que Bhishma le quería. Sus bendiciones dieron ánimos a Radheya para emprender la guerra. Se sentía feliz. Poco después, el sueño alcanzó sus ojos fatigados. Los dos amigos durmieron en la misma cama. Así durmieron hasta que el sol volvió a aparecer por el oriente para dar lugar a otro día sangriento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!